fortaleciendo la formación docente por una mejor educación. Hoy es un día muy especial para nuestra institución, donde en este seminario habrá cinco salas disponibles, donde se trabajarán cinco dimensiones importantes, que le invitamos a cada uno de ustedes a participar en las mismas. Gracias. Hoy contamos con la presencia de la profesora Alejandrina Miolán, vicerectora de nuestro recinto, Vladimir Figueroa, encargado de investigación, Pedro Diep, nuestro director académico, Marieta Díaz, y con la representación de cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros en este gran evento. Le dejo con mi compañero, Julio César. Gracias, José. Este evento que compartimos con ustedes reafirma la función pedagógica que viene llevando a cabo el recinto Luis Napoleón Núñez Molina y que se sitúa en la semana aniversario, nuestro 72 aniversario. En nombre de las autoridades del recinto y el nuestro, sean bienvenido a nuestra casa, su casa, donde siempre les espera el cariño más firme y el respeto más sincero. Para iniciar, vamos a invitarle a ponerse de pie para que juntos interpretemos las letras gloriosas de nuestro himno nacional con la que honramos el trabajo realizado por aquellos héroes que forjaron nuestra nación. A continuación del himno, continuaremos de pie para interpretar las letras del himno que nos identifica como institución y en la que reconocemos la labor de nuestra Salomé, verdadera estampa de hermosas tradiciones. Gracias. 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 En una hermosa eucaristía de acción de gracias que celebráramos en este mismo recinto por la cosecha, por la cosecha, por todo lo que esta institución ha hecho a favor de la educación en la República Dominicana, nuestros sacerdotes nos conmovían, nos regocijaban. buenos días. En esa eucaristía comprendí yo por primera vez, palpé, lo que implica la palabra gracia, indulto, favor, beneficio, felicidad en el estilo de hablar, cuando nuestros sacerdotes se dirigían y comprendí plenamente el concepto de lectura al oírle hablar y al escucharle leer y tomé un pequeño fragmento de un texto de un escritor mexicano, Alfonso Reyes, quien dice, el goce de la lectura se define como todos por el recuerdo, cómputo definitivo de los bienes acumulados. En horas robadas, nosotros, los hombres humildes, leemos con fricción, se queda en nosotros con la sustancia, con el asunto, con las mejores palabras, nada más. Eso fue lo que quedó. Puesto a la prueba del recuerdo, solo ha conservado las esencias. La invocación que corresponde a uno de esos sacerdotes que nos enternecieron el martes, con ellas ratificamos nuestra fe y pedimos al reverendo Soilo para la invocación y bendición de este magno evento, seminario de buenas prácticas. Recibimos al reverendo padre Soilo Méndez. Muchas gracias por sus amables palabras. Por favor, de pie. Iniciamos este seminario de buenas prácticas invocando el nombre de Dios en el misterio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Nos disponemos a bendecir este seminario de buenas prácticas, orando al Señor. Y oramos con el Salmo 121, que recoge el espíritu de este momento. Decimos, vamos alegres a la casa del Señor, todos. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos alegres a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el Palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Esta oración, como le decía, recoge el espíritu de esta mañana, en este seminario. Y ahora esta es la casa del Señor. Porque Dios, Padre Celestial, en su misterio trinitario, es el que ha creado el mundo, con todo lo que contiene para poner allí a su mejor criatura. Nosotros. De esta manera que ahora esta es la casa del Señor, donde hemos venido alegres, para nosotros, a través de este seminario de buenas prácticas, seguir haciendo un mundo mejor. Por eso, la idea central que nos destaca esta oración es la paz. Deseen la paz a Jerusalén. Es decir, deseen la paz al mundo entero. La guerra se construye en la mente y en el corazón, pero también la paz. Por eso estamos aquí, en este seminario de buenas prácticas, para estar conscientes de que nuestro proceso de formación debe estar cimentado en la paz. Paz para el mundo. Paz para el país. Paz para Isfodosu. Paz en este encuentro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de entre todas las naciones te elegiste un pueblo consagrado a ti, dedicado a las buenas obras, tú que has tocado con tu gracia el corazón de estos hermanos, para que se unan a ti con más fe y te sirvan con mayor generosidad. Dígnate, colmarlos con tus bendiciones y bendice este seminario de buenas prácticas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Agradecemos al reverendo Soilo por esta bendición en este día tan especial. Les recordamos que nuestra institución cumple 72 años, 72 años priorizando la formación de los recursos humanos, recursos humanos de alta calidad para el sector educativo. Que honor, que orgullo, el pertenecer al ISFODOSU, a esta institución que ha aportado tanto al desarrollo de la educación dominicana. De inmediato, para continuar con este evento, vamos a invitar a la maestra Alejandrina Miolán Cabrera, vicerectora ejecutiva de nuestro recinto, quien tiene las palabras de bienvenida y salutación. Las recibimos con un aplauso. Buenos días, doctor Vladimir Figueroa, director de investigación del ISFODOSU, directora regional de Santiago, maestra Marieta Díaz, maestro Pedro Dieck, director académico del recinto, Víctor Méndez, director administrativo del recinto, docentes, directores técnicos distritales y regionales, maestros, estudiantes, equipo ISFODOSU, que hoy nos acompaña. Queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro recinto Luis Napoleón Núñez Molina. En este día especial, donde celebramos el Seminario de Buenas Prácticas, un espacio de socialización, de contar experiencias interesantes que han pasado en cada uno de nuestros contextos educativos. Hoy tenemos 45 presentaciones que serán socializadas en cinco dimensiones, espacios habilitados para la discusión, para la socialización, para la reflexión, sobre los procesos de enseñanza focalizados en los aprendizajes de nuestros estudiantes y acciones administrativas, educativas que se puedan hacer en las escuelas y universidades que puedan favorecer la calidad de la educación dominicana. Hoy todos aquí reunidos, pues, nos unimos como un gran equipo a favor de la educación dominicana, poniendo nuestro esfuerzo para poder garantizar aprendizajes de calidad en cada uno de nuestros estudiantes. Esta es su casa en el día de hoy. Esperamos que puedan disfrutar cada uno de los espacios que se han preparado para compartir estas experiencias. Nosotros en el recinto estamos de fiesta en este mes, pues, estamos celebrando este seminario que se constituye en el octavo seminario de Buenas Prácticas, focalizado en lo que es la reflexión sobre la formación de maestros. Estamos celebrando el 72 aniversario de fundación del recinto y también estamos próximamente en la graduación correspondiente al 2022. Así que disfruten el día, sean todos muy bienvenidos y muchas gracias. Fueron las palabras de nuestra vicerectora ejecutiva, Alejandrina Miolán, quien externó, fruto de su exitosa experiencia, la palabra de salutación y bienvenida. Enriquece este encuentro la intervención con palabras de motivación del doctor Vladimir Figueroa Gutiérrez, quien recibimos en este momento. Sin duda alguna, el entusiasmo responsable que es, al fin y al cabo, nuestra meta, nuestro objetivo permanente. Paz, frescura, naturaleza, estética, fraternidad, eso es lo que yo siento cuando llego aquí a este recinto, profesionalidad, ambiente universitario, eso es lo que yo siento. Entonces, me siento también muy honrado al estar aquí, al recibir la invitación de Seferina y del liderazgo de este instituto para dirigirme a todos ustedes. Realmente para mí es un gran honor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros, el Isfodosu, yo lo comparo como una locomotora que avanza, y avanza muy rápido, avanza firme, estamos llevando a cabo actividades que benefician mucho a todos los docentes a través del establecimiento de las vías para que puedan desarrollarse como académicos, puedan encontrar en el Isfodosu, podamos encontrar en el Isfodosu, un espacio similar a la de otras instituciones de alto prestigio a nivel internacional. Nosotros todos los días estamos en constante reflexión, se invierte mucho esfuerzo en ello, y poco a poco está dando resultados. De no tener ninguna publicación científica, en poco menos de cinco años hemos tenido, ya hemos alcanzado más de 200 publicaciones científicas, nuestros docentes ya están participando en proyectos de investigación con colegas, con pares internacionales, y todo ello redunda en beneficio, es como un círculo virtuoso que influye mucho en la autopercepción del propio docente, del instituto en general, en los recintos. Tenemos recintos que hay una sinergia muy interesante respecto a la investigación y está muy centrado en ellos. Este es uno, esperamos que sigan multiplicándose los productos y los docentes interesados en participar en la investigación, en investigaciones. Igualmente, estamos muy interesados en ustedes, estudiantes, porque ustedes son el futuro, porque ustedes tienen mucha energía, también porque ustedes están siendo formados por excelentes profesores que investigan, y en la medida que investigan generan nuevos conocimientos y superan ese conocimiento que posiblemente esté desactualizado, pero todo ese conocimiento que se genera a través de la investigación es transferido al estudiante, y también hemos observado estudiantes que han tenido un excelente desempeño, inclusive tenemos estudiantes que han publicado en revistas científicas, tenemos estudiantes que han recibido premios en congresos, recientemente se celebró el Congreso Estudiantil de Ciencia y Tecnología, y a pesar de un congreso de Ciencia y Tecnología, que se supone que ahí no entra el área de Ciencias Sociales, que es nuestra área, recientemente un estudiante sacó el tercer lugar en el área de Educación Científica, y también otro estudiante del recinto EPH obtuvo mención de honor. En anteriores versiones también hemos recibido reconocimientos, y eso es muy bueno, eso es muy bueno y nos alegra mucho, y queremos contar con ustedes, estudiantes, para que sigan, que tienen esa energía, toda esa potencialidad, toda esa creatividad, y pertenezcan a los grupos de investigación. Igualmente a los egresados, que por aquí tenemos personas egresados, y también colegas de los recintos anfitriones, que siempre participan con nosotros, queremos establecer todas las vías para que juntos, como comunidad, nos desarrollemos. Y por eso en las convocatorias de investigaciones, siempre establecemos, estamos estableciendo ahora requisitos, requisitos mínimos de participación de estudiantes, de participación de egresados, en los fondos concursables. Entonces, queremos también anunciarles que este año, producto del desarrollo que estamos teniendo, y que tenemos que hacer un esfuerzo, por seguir avanzando, y en lo adelante, el Seminario de Buenas Prácticas, se llamará Proyectos de Innovación Docente, el cual tendremos un evento, que se llamará Semana de Innovación Docente. Esto implica un sacrificio, implica mucha energía, implica salir, levantarse del sillón, en el cual estábamos cómodos, o buscar el queso nuevo, para los que se han leído, ¿quién se ha robado mi queso? Buscar el queso nuevo, porque tenemos que seguir avanzando, y presentar proyectos, con una mayor sustentación teórica, con capacidad de creación, de invención, de generación de nuevas aplicaciones, y estos proyectos también, proyectos de innovación docente, serán financiados, serán financiados, hemos cerrado la primera convocatoria, recibimos ocho propuestas, cada propuesta tendrá una financiación, de 50 mil pesos, pero vamos a lanzar, otra convocatoria, antes de finalizar el año, porque también es cierto, que los docentes, han estado involucrados, inmersos, en la preparación de este evento, entonces, con el esfuerzo mancomunado, nos juntamos todos, juntamos todas nuestras cabezas, y nos ponemos entonces, a trabajar, en esta nueva iniciativa, que efectivamente, redundará en beneficio, de todos nosotros, y del ispodoso, entonces, la verdad es que, estas son las palabras, que yo le quería comentar, espero que hayan sido de motivación, que son mis palabras, que me tocan, y muchas gracias, por la invitación, y que espero, que disfruten al máximo, este precioso evento, que durante aproximadamente, ocho años, ya se ha venido, llevando a cabo, en el ispodoso, así que, muchísimas gracias a todos, y que pasen buenos días, muchas gracias, al profesor, Vladimir Figueroa, por sus palabras, interesante, maestro, el anuncio, que usted ha hecho, del financiamiento, de los proyectos, de investigación, es un anuncio, importante, y evidencia, del esfuerzo, macomunado, que se hará, en el futuro, para seguir avanzando, ya que, como usted expresó, contamos con un equipo, de profesores, que investigan, que están generando, nuevos conocimientos, que están empeñados, en la eficientización, del proceso, enseñanza, aprendizaje, es interesante, esa sinergia, que se ha producido, en cada uno, de los recintos, lo que ayudará, a seguir avanzando, en materia de investigación, en este momento, nosotros nos preparamos, para participar, del panel, retos y desafío, en la formación docente, les recuerdo, solo los individuos, que pueden pensar, sobre un tema, desde diferentes perspectivas, adquieren, una verdadera comprensión, del mismo, eso lo expresa, Juan Gartner, por eso, en este momento, es muy especial, para nosotros, ya que vamos a tener, cuatro panelistas, contamos, contaremos, con la presencia, de Carmen Galvez, quien va a, disertar, sobre la articulación, teoría práctica, en la formación docente, además, la doctora, Berkey Duarte, que hablará, sobre la investigación, de la práctica docente, la maestra, Marieta Díaz, quien abordará, el tema, las buenas prácticas, educativas, en la regional, 08, contamos, también, con el doctor, Jesús Canelón, quien va, perdón, quien va a expresar, va a hablar, sobre las buenas prácticas, en el doctorado, consorciado, en ciencia, de la educación, le dejo, con mi compañero, Julio, quien va a continuar, en el acto, que aperturó, la semana aniversario, nuestras autoridades, enfatizaron, en más de una ocasión, la labor, de alguien, que podría ser considerado, como el cuarto padre, de la patria, Juan Bos, en una obra, muy reflexiva, después de haber, de habersele encomendado, recoger, y compilar, toda la obra, de Hostos, reflexionó, y escribió, Hostos, el sembrador, y recuerdo, como ahora, porque apenas, hacen horas, que nuestras autoridades, reflexionaban, sobre ello, tenemos, en este momento, el privilegio, de compartir, una larga, y exitosa, experiencia, de la persona, que citara, la persona, que me acompaña, en esta conducción, enriquecida, por las bondades, y rigores, de la práctica docente, procedemos, entonces, a invitar, a nuestros, panelistas, a ocupar, los lugares, de acá, a continuación, leeremos, algunos, de los, aportes, y aspectos, de cada uno, de nuestros, panelistas, aunque, en este momento, ella no está, físicamente, mente, pero si es importante, conocer, un poquitito, sobre, los aportes, sobre la vida, sobre la trayectoria, de la doctora, Carmen Galvez, vicerectora, académica, de Lisboa, entre las personas, que nos honran, en esta hermosísima mañana, tenemos, a Belkis Yamilet Duarte Nárez, docente, investigadora, del ámbito social, en el análisis, del entorno, entre los elementos, que podríamos destacar, es de nacionalidad, venezolana, es profesora, en pedagogía social, mención honorífica, magna cum laude, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, posgrado, en gerencia educativa, universidad metropolitana, donde laboró, por más de 25 años, y se formó, en el enfoque, por competencias, Máster, en educación inicial, diplomado, avanzados, en el Banco Interamericano, de Desarrollo, en gerencia de proyectos, para el desarrollo, y en liderazgo ciudadano, con la Corporación Andina, de Fomento, CAPS, Magíster, en psicología, del desarrollo, de la educación, por la Universidad, del Atlántico, España, doctorado, en ciencias, de la educación, Universidad, Grendal, USA, postdoctorado, en políticas públicas, y educación, Universidad, de Yaracuy, UNEI, Venezuela, profesora, en el ISFO-DOSU, en el área, de psicopedagogía, encargada, del área, de investigación, del Félix, Evaristo, Mejía, fue directora, de currículum, del Instituto Politécnico, Loyola, donde imparte, seminario, de investigación, y es asesora, metodológica, de trabajos, de investigación, para ingenieros, asesora, de tesis, a nivel de maestría, y doctorado, docente, de posgrado, en la UAPA, evaluadora, de trabajos, de investigación, y directora, académica, del Instituto, Montessori, nos acompaña, la doctora, Belkis, Yamilé, Duarte, Nárez. También enriquece este panel, por su trayectoria exitosa, la maestra Marieta Díaz, Élcida Marieta Díaz Salcedo, nació en Gurabo, en el municipio de Santiago, un 29 de enero, de 1958, aprendió a leer, y a escribir, a muy temprana edad, la escolaridad, iniciaba, a los siete años, y desde los cinco, ya contaba, con esa habilidad, descubrió, desde niña, lo que quería hacer, enseñar, por lo que, se inclinó, en el área, de educación, sus primeros, estudios, los llevó a cabo, en la escuela, Salomé, Ureña, se graduó, de maestra, normal, primaria, en la escuela, normal, hoy, recinto, Emilio, Prudón, de Santiago, de los Caballeros, a la edad, de 17 años, realizó, los estudios, de grado, en la Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, en la especialidad, de educación, matemática, y física, obtuvo, el título, de magíster, en el 2002, en administración, de centros, educativos, en la universidad, en la Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, y magíster, en gestión, de centros, educativos, en el 2014, en la Universidad Abierta, para adultos, UAPA, ha participado, en talleres, seminarios, y conferencias, dentro, y fuera, del país, por ejemplo, ha participado, en la conferencia, de educación, integral, para América Latina, y el Caribe, en San Salvador, el Salvador, formador, de formadores, profesionales, por el Infotep, ejerció, como docente, en la Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra, en la Universidad Nacional, Evangélica, también, en la Universidad Abierta, para adultos, además, en Infotep, así como, en diferentes escuelas, y colegios, en liceos, como el Ulises Francisco, Espaillat, entre otras instituciones, ha sido reconocida, por el Ayuntamiento, de Santiago, como una de las mujeres, distinguidas, del municipio, por su rol, de maestra, y cultura, de la ética, y valores, actualmente, es directora, de la Regional 08, del Ministerio, de Educación, de la República Dominicana, en Santiago, donde, destaca, por su desempeño, en favor, de la calidad, de la educación, autora de la conferencia, Mujer, Política, y Economía. Contamos con la presencia, del profesor, Jesús Eduardo Canelón Pérez, doctor en psicología, de la PUP, Sao Paulo, Sao Paulo, coordinador, del doctorado, asociado, en ciencia, de la educación, de las instituciones, educativas superiores, UAPA, Bucatesi, Uteco, UNEP, y todas las universidades, de la región, del Cibao. En el primer, cohorte, la primer cohorte, de UAPA, fue director, de investigación, divulgación científica, de la Universidad Abierta, para adultos, y editor, de la revista, de educación, y fue asesor, de investigación, en la dirección, de gestión, de investigación científica, en la Universidad Central del Este, UCI, República Dominicana. Fue coordinador, de investigación, del decanato, de humanidades y arte, de la Universidad, Centro Occidental, de investigación, del decanato, de humanidades y arte, de la Universidad Centro Occidental, Lisandro, ganador, del premio, Lisandro Alvarado, de investigación, UCLA, por el mejor artículo, publicado, en el área, de ciencias sociales, en el 2009, con el artículo, los bienes comunes, sentido, producido, sobre el agua, del valle, de Quibor, Venezuela, publicado, en la revista, de espacio abierto, cuaderno, venezolano, de sociología, volumen, 17, enero, marzo, del 2008, ganador, de los siguientes premios, como doctor, e investigador, CONABA, PIC Nacional, PIC UCLA, PERLA, y todos, todos en Venezuela, miembro de la carrera nacional de investigación, de la República Dominicana, facilitador del diplomado, de diplomado, talleres y curso en el área de investigación cualitativa, ambiente, salud, psicología social, y ha sido tutor y jurado de tesis de grado, de posgrado, y evaluador de trabajos académicos y artículos en revistas científicas. De inmediato, vamos a proceder a llamar a la profesora Berky Duarte, quien hablará sobre el tema investigación en la práctica docente. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, profesora Seferina, por esta oportunidad. Gracias a las autoridades por recibirnos desde Santiago, desde Santo Domingo, el Félix Evaristo Mejía. Tenemos una importante representación acá. En esta ocasión, yo voy a conversar un poco con ustedes sobre lo que es la investigación en la práctica docente. En principio, quiero informarles una anécdota, una anécdota que yo tengo, que he tenido frecuentemente con mis estudiantes de ingeniería, y está centrada a que cuando yo les voy a dar las primeras clases en el área de investigación, siempre les pregunto, o suelo preguntarles, ¿cómo percibes tú un investigador? Y entonces ellos me dicen, viejo, barrigón, descuidado, con un poco de libros encima, y así sucesivamente. Y yo, de manera jocosa, les muestro un espejo, y les digo, mírate, ¿eres tú ese que me estás describiendo? Tú eres un investigador. Y es que cada uno de nosotros, de alguna manera, constantemente estamos investigando. Ahora bien, cuando lo hacemos intencionalmente, con la necesidad, o con la posibilidad de generar conocimiento, como lo decía nuestro director de investigación, pues pasa a otro nivel. Y ese es el nivel que nos compete a nosotros, como docentes, como profesionales. Vamos a ver si me manejo bien con esto. ¿Para allá? Mucha tecnología. Muy bien. Entonces, el lema que tenemos en esta ocasión, de estas buenas prácticas, está centrada en el fortalecimiento de la formación docente para una mejor educación. Gracias. Gracias. Mientras están por allí resolviendo, yo tengo una pregunta. Una pregunta que la tengo en una de las diapositivas, y está centrada básicamente en si nosotros realmente estamos percibiendo que somos investigadores. y nosotros como docentes, ¿ok? Pasa, por favor. ¿Hacia allá? ¿Qué implicaciones tiene ser docente? Bueno, vamos acá. Vamos a ver las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene ser docente? Realmente estamos conscientes de eso que estamos impactando, de que tenemos una población allí importante, que además representa, aunque suene un poco trillado, presente y futuro de esta nación y del mundo. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde la formación docente, es importante que... ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Anterior? Ok. Ajá. Nos podamos hacer esta pregunta. ¿En realidad sabemos qué implica la docencia? ¿O solo utilizamos el título de docente porque enseñamos en un centro educativo? Esto es importante que lo hagamos como reflexión, porque... ¿Quién me pasa acá? Ok. Porque generalmente cuando nosotros hablamos de investigación y hablamos de esos cambios que son tan importantes en nuestra labor cotidiana, nos tenemos que anclar por un momento en lo que es el paradigma. Y vamos a ver qué es un paradigma. Pues un paradigma es esa construcción propia que nosotros tenemos en nuestro constructo y que está vinculada con lo que son nuestras creencias, nuestra forma de crianza, nuestra forma de ver el mundo. En este sentido, tenemos a Pactum, que presenta la definición de paradigma que dice un paradigma es una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Dicho esto, los paradigmas enraizados en la socialización de los adeptos y de los participantes, los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable. O sea, le dicen a cada persona lo que esa persona considera que es válido y en base a eso se rigen las conductas, se rigen esos designios. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad, fíjense de dónde partimos, de cómo nos percibimos como docentes, cómo nos percibimos y qué realmente consideramos que pudiéramos estar impactando en el campo donde estamos desarrollando. Pero, si nosotros tenemos un cambio de paradigma, tiene que haber también un cambio en lo que podríamos llamar las políticas públicas. Y a través de esos cambios es imperativo que el currículo invite a una adecuación conceptual a través de un cambio de ese paradigma, de ese constructo, de esa manera en que nosotros tenemos de percibir el mundo. Desde una visión integradora que invite a una vinculación directa y fluida a través de un plan innovador surge innovador y emergente donde además se materialice la transversalidad de los contenidos que inviten al desarrollo del pensamiento crítico como competencia fundamental. Aquí tenemos unos aspectos bien interesantes. Tenemos innovación, tenemos transversalidad, vamos a hablar un momentico de eso, tenemos desarrollo del pensamiento crítico y lo estamos validando como competencia fundamental. Y nosotros estamos diciendo que necesitamos que haya una visión integradora porque tiene que haber una transversalidad. Nosotros necesitamos ver nuestra formación docente, el impacto que nosotros hacemos desde la investigación, desde inicial. No podemos esperar estar en la universidad. Nosotros desde los chiquiticos podemos invitarlos a que investiguen. Nosotros no podemos esperar que nos aprueben una convocatoria. No, nosotros tenemos un nicho, tenemos un cultivo. Nuestro curso, nuestro salón, los que somos directivos, los que hacemos vidas en instituciones educativas, ahí tenemos mucho cultivo para nosotros producir y producir para generar conocimiento, para generar calidad de vida en esa población. En la actualidad son variadas las problemáticas que se presentan en los sistemas educativos. Eso lo tenemos claro. Y en el proceso mismo de la educación, se acude a la investigación educativa, entendida esta como proceso en el cual el investigador se cuestiona sobre un problema o situación de tipo educativo, lo define, analiza, formula acciones para mejorar y estas a su mes pueden ser aplicadas en las aulas de clases con el fin de provocar cambios relevantes. Martínez González. Fíjense cómo nos está diciendo que aquí esta definición de este autor nos está diciendo vamos a esperar que surjan posibilidades para que podamos hacer investigación. No, nos está diciendo que nosotros tenemos la posibilidad de analizar, tenemos la capacidad de cuestionar y yo les pregunto, porque aquí hay docentes y hay futuros docentes. Nosotros somos formadores de formadores, ¿verdad? ¿Hasta dónde estamos permitiendo esa capacidad de análisis? ¿Hasta dónde en las instituciones educativas, la maestra que está aquí de la regional, hay diversidad en la investigación para que nuestros estudiantes de primaria no se vinculen con un solo libro de una editora? Porque si no tiene el libro no voy a hablar de editora y no estoy en contra de las editoras, ojo. Estoy en contra de la unilateralidad en cuanto a lo que es la formación de los estudiantes. Si no tiene el libro, no hace la tarea. Allí estamos empezando a trabajar con ellos, a motivarlos, pero, ojo, no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros no nos cultivamos, si nosotros no investigamos, si nosotros no nos motivamos a investigar nuevos conocimientos, pues los estudiantes no van, no esperemos que ellos lo hagan. ¿Ok? La finalidad de la investigación en la práctica docente será entonces comprender los fenómenos educativos a través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la práctica educativa. Y para esto es imperativo que nosotros veamos en ese contexto una triangulación que tiene que ver con la gestión, ¿verdad? Si la gestión, si los directivos no impactan, no desarrollan, no motivan, pues no va a haber posibilidad. El liderazgo, ojo, liderazgo y la innovación. Vuelve a salir la innovación. Innovación, posibilidad de mejora en base a lo que nosotros tenemos. Porque sabemos que cada contexto es distinto. Cada contexto tiene su realidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mi desarrollo profesional en el aula? ¿Cuántos años tienen las maestras en una institución educativa? En el mismo curso, haciendo lo mismo. Y estamos hablando que estamos en la globalización. Estamos hablando que estamos en la sociedad del conocimiento, la sociedad en red. Y esa sociedad en red no es porque yo tengo Facebook ni porque tengo Instagram. Es porque tienen que haber alianzas, alianzas que realmente motiven a que esas personas que nosotros estamos formando puedan avanzar con un pensamiento, como se dijo anteriormente, crítico. La ausencia de prácticas y políticas educativas que orienten la acción docente en la formación de profesionales en la actualidad ha promovido que en el interior de las aulas de clase prevalezcan aún métodos educativos tradicionales en los que se privilegia la memorización contenidos de aprendizaje y reproducción en la evaluación de los aprendizajes desarrollados por los estudiantes. Miren, reproducción de la evaluación. ¿Son los mismos estudiantes? No. ¿Es el mismo contexto? Probablemente sí. ¿Es otra época? Es otra época. Entonces, la Organización de Cooperación para Desarrollo de la Economía dijo en el 2009 esto. Muy probablemente dicen, oye, Belkis, ¿pero por qué estás poniendo información tan antigua? Pues pásame la diapositiva que quiero mostrar la siguiente. Abreu, 2018, República Dominicana. Estamos hablando de políticas públicas, ¿cierto? Porque nosotros podemos pedir y en esto es que yo quiero reflexionar. Nosotros, docentes, tenemos una fuerza, tenemos un músculo enorme y si nosotros entendemos que el cambio está aquí porque nosotros vamos a gestar ese cambio en el contexto, pues nosotros no podemos esperar porque estamos convencidos, estamos totalmente convencidos de que nosotros somos parte de todo este cambio que se tiene que desarrollar. Entonces, aquí a breve, en el 2018, presentó los resultados de su investigación sobre el análisis de la situación docente en la República Dominicana, donde queda en evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la calidad docente, tercerización de la formación docente, capacitaciones, mejoras salariales, becas, plan de reformulación de la formación docente, proyectos de acreditación de programas de formación docente, entre otros esfuerzos, la situación no ha logrado los avances esperados. Pero, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? El doctor Vladimir acaba de decir, hay excelentes profesionales formándolos a ustedes. A mí me llama la atención que nosotros en el FEM tenemos grupos y en todos los recintos hay grupos de semilleristas. Aquí acaban de dar información de personas que están en formación, escriben, producen, investigan. ¿Y qué pasa cuando van a las aulas? ¿Qué pasa? Vamos a reflexionar sobre eso. ¿Dónde muere la pasión? Si ustedes tienen el caldo de cultivo allí, los niños, los jóvenes, los adolescentes, esos niños que nosotros vemos sencillos, vamos a, ¿cuántos niños están aprendiendo matemática? ¿Por qué unos aprenden más que otros? ¿Por qué les interesa más la lengua española? Porque eso es investigar, entonces empezamos a producir en función de lo que tenemos allí. ¿Ok? Y de ese punto de partida, pues estamos generando beneficios para las instituciones y para cada uno de esas personitas que tenemos allí. Entonces, ¿qué se está haciendo de manera intencional? Había un momento dicho, el pensamiento crítico, ¿verdad? Y metodológica para generar el pensamiento crítico, el cual es una aspiración de muchos sistemas educativos. todos quieren generar pensamiento crítico, pero ¿qué se está haciendo realmente para que ese pensamiento crítico sea efectivo? Y en la sociedad contemporánea en general, toda vez que requieren personas con capacidad de toma de decisiones, solución de problemas, creatividad, innovación, vuelve a salir, ética, que requieren constantemente de una evaluación de retroalimentación formativa desde el docente que debe ser también reflexivo. Entonces, volvemos al inicio. Si yo no tengo la manera de poder evaluar de manera crítica que un estudiante me esté entregando algo que realmente es innovador, pero no es innovador porque para mí no es creativo, porque son dos cosas distintas. Es innovador porque está generando algo diferente, valioso, de acuerdo a lo que ya estaba. ¿Qué criterios tenemos de nuestra formación para validar que realmente es innovador? Entonces, ¿hasta dónde pudiéramos nosotros realmente estar castrando esa producción y diciéndoles de manera directa, tronchatoro, no sirve porque a mí no me parece que sirve. No, maestro, capacítate, tú tienes fuerza, tú tienes la posibilidad de aprender y entender cuáles son los criterios que realmente validan a una innovación y en base a eso motivamos y se pueden alcanzar todos estos aspectos que dice Medina y el otro autor. Adelante. Entonces, para que se dé esta interesante triangulación debe haber dispuesto formación permanente de los docentes, interés por hacer cambios en su contexto próximo. No vamos a cambiar el mundo como me dijeron en una ocasión, pero tengo la posibilidad de cambiar lo que tengo cerca, mi contexto próximo. Desarrollar habilidades sociales, tener disposición al cambio y ahí se vincula el cambio de paradigma, reflexionar sobre sus propias prácticas, problematizar desde las experiencias, realizar un proceso metacognitivo y sentirse investigador. Si no te sientes investigador, no eres investigador. Si no sientes que tienes la capacidad de innovar, no lo vas a hacer. Si no sientes que tienes la capacidad de generar cambios porque somos agentes de cambio, porque somos docentes, no lo vamos a hacer. Entonces, primero tenemos que estar convencidos de que sí deseamos porque estamos formados para eso. Cuando habla un, ay, él es un investigador, no, 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 no vayas a responder porque tú no sabes ni qué vas a decir. todos tenemos la posibilidad de dar nuestra postura y de decir y que piensen lo que deseen los demás o que corrijan, pero no nos quedemos con nada. Hay una, ¿se pudo poner el video? Ok. Hay un videíto, yo no sé si yo me estoy excediendo con el tiempo, ya se me terminó el tiempo. Hay un videíto que yo quería poner que es cortico, ¿me lo permiten? Sí, es cortico, dos minuticos, creo, vamos a, en dos minutos yo lo corto porque es importante que yo cierre con este video porque este video habla mucho de lo que nosotros creemos que no podemos hacer y cuando nosotros estamos convencidos de que sí podemos y que alguien te alienta y tú te sientes y te haces ese proceso metacognitivo entonces uno dice wow, es verdad, sí puedo. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que como más te resupe era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía cinco o seis años todavía confiaba en la sabiduría de los mayores y entonces pregunté a un maestro un padre o un tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia si está maestrado ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí por suerte para mí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta el elefante del circo no escapa porque ha estado atado una estaca una estaca de este tamañito tiene atado a ese animal tan grande que nos ata que no nos permite avanzar tenemos todo tenemos insumos tenemos capacidad se los dejo allí gracias República Dominicana por aceptarme gracias queremos agradecer la participación de la doctora Berky Duarte cargada de investigación de la división de investigación del FELI Evaristo Mejía del ISFO-DOSU a continuación pues damos la bienvenida a la doctora Carmen Galver Mejía que se integra al PANEL la doctora Carmen Galver actual vicerectora académica del ISFO-DOSU posee un doctorado en educación superior de NOVA es magíster en formación de formadores por el ISFO-DOSU magíster en investigación e innovación para el cambio educativo de la Universidad de Barcelona especialista en educación inicial sociopedagogía terapia del habla del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intep es licenciada en educación mención retardo mental de la Universidad Nacional Pedro Enrique Pureña maestra normal de la educación inicial maestra normal en educación especial maestra normal primario de la formación de la escuela normal Felio Baristo Mejía posee certificación en el fortalecimiento de competencia de tutores de prácticas y maestros anfitriones del Instituto Morfet de Tel Aviv Israel diseño curricular basado en competencia Colombia formación de tutores en la formación de formadores planeación producción de contenido curriculares de COICA Corea entre otros una profesora con una vasta experiencia y en los actuales momentos está ocupando la vicerectoría académica del ISFO 2 les recibimos a ella que va a disertar sobre la articulación de teoría práctica en la formación docente bienvenida gracias gracias muy buenos días están cansados y cansadas no qué bueno bien le voy a dejar la presentación para que se la compartan luego y vamos a conversar me imagino que ustedes han tenido hoy bastante material para la reflexión y voy a comenzar preguntándole ¿creen ustedes que nos sucede a nosotros los formadores como al elefante? ¿estamos realmente detenidos pensando que estamos atados por una fuerte cadena? ¿hemos reflexionado realmente sobre esto en los últimos tiempos? precisamente cuando yo miraba el video de la compañera Belkis pensaba quizás esa necesidad de repensar lo que hacemos nos obliga realmente a hacer esa mirada retrospectiva sobre nosotros sobre nuestra práctica sobre nuestro quehacer permanente sencillamente porque ser docente del siglo 21 es un gran reto nos ha tocado a nosotros ser formadores en una época con cambios altamente significativos y esos cambios demandan realmente de cada uno de nosotros una actitud hacia el cambio de manera permanente sistemática y urgente y digo urgente porque los cambios se producen con una velocidad inmensa y a nosotros nos corresponde ser el vehículo transmisor de esos cambios por eso hoy en este breve tiempo que vamos a compartir vamos a hablar un poco sobre estrategias de formación docente y esas estrategias de formación docente la vamos a enfocar básicamente desde la perspectiva de la articulación cómo nos articulamos nosotros con nuestro entorno cómo nos articulamos nosotros con el currículo de formación cómo nos articulamos con nuestros coetáneos en el desarrollo del proceso cómo nos articulamos con nuestros alumnos en fin el maestro tiene que tener esa flexibilidad y esa capacidad para poder desdoblarse de manera permanente ah está aquí bien gracias quién se la pasó esa era la vieja ah esa era la de ahora seferina bien ah bien gracias gracias bien en ese sentido entonces le decía que es importante que nosotros reflexionemos sobre el rol del maestro del siglo 21 porque vivimos en una sociedad en permanente cambio y esa sociedad compleja que nos ha tocado vivir demanda entonces cambios curriculares y cambios organizativos en el que hacer pedagógico se hace necesario entonces que desde nuestra acción nosotros pensemos en la búsqueda de posibles prácticas educativas prácticas que viabilicen realmente ese que hacer tras la búsqueda de respuesta que satisfagan las necesidades del momento por ello es necesario entonces reflexionar sobre si realmente estamos nosotros respondiendo al enfoque vigente en toda nuestra región a ese enfoque de competencia que hemos asumido y en el que nos hemos enganchado realmente estamos haciendo posible que ese enfoque se haga realidad para ello es necesario entonces decir estamos nosotros articulando el conocimiento teórico y el conocimiento práctico en nuestra formación ¿qué estrategias estamos utilizando nosotros para implementar el currículo de tal manera que contribuya al desarrollo de las teorías que sustentan nuestro quehacer y al desarrollo de ese conjunto de habilidades y destrezas que hagan que hagan posible realmente que ese quehacer se haga realidad desarrollar esos procesos formativos visto desde el desarrollo del conocimiento teórico y el conocimiento práctico de manera simultánea tomando en consideración el currículo el contexto y las características de los sujetos que aprenden es determinante si queremos realmente formar el ser humano que demanda el siglo XXI para ello entonces es determinante que nosotros pensemos en cuáles son las estrategias metodológicas que nos van a permitir alcanzar a ese sujeto competente capaz de observar su entorno comprenderlo e incidir sobre él para transformarlo positivamente hacia allá tenemos nosotros que enfocar nuestras acciones hacia allá tenemos que dirigir cada uno de los actos educativos que realizamos para lograr conformar a ese sujeto crítico y reflexivo al que se refería ahorita la maestra Belkis algunas ideas fundamentales sobre lo que es realmente la articulación teoría y práctica desde algunos autores por ejemplo Sánchez en el 2016 nos dice que la articulación teoría y práctica es un proceso de interacción por medio del cual el pensamiento y la acción se reconstruyen permanentemente en el seno de un proceso histórico que se manifiesta en toda acción social real y la acción social más real que puede existir realmente es el aprendizaje ¿por qué? porque para aprender hay que interactuar hay que dar y recibir es un proceso de doble vía es un proceso que se da y se desarrolla a través de la convivencia es la forma de preparar a los futuros profesionales de la educación con las habilidades necesarias para actuar en su campo profesional de manera competente esa articulación teoría y práctica desde el enfoque que nosotros hemos abrazado que es el enfoque de competencia y así lo manda nuestro currículo y está concebido en cada uno de nuestros planes de estudio es precisamente por un lado el gran eje articulador del cambio curricular si queremos un cambio tenemos que articular las estrategias que contribuyan a los dos tipos de conocimiento de manera simultánea y por el otro lado tenemos que el hecho educativo y la formación para el rol profesional requiere realmente de esa vinculación entre cada uno de los elementos clave del contexto y para trabajar esto también hay que tomar en cuenta los distintos componentes del currículo en otras palabras la articulación teoría y práctica y el desarrollo de competencia solo es posible cuando desde el centro del aula en el recinto en cada uno de nuestros procesos pedagógicos nosotros articulamos esos dos procesos nosotros vinculamos en cada acción el hacer con el conocer el comprender con el convivir y ese conocer y ese hacer de la mano contribuyen entonces al desarrollo de la competencia deseada otra forma importante u otra estrategia importantísima además del conjunto de estrategias que utilizamos en el salón de clase para hacer posible esa construcción de nuevos sujetos son las prácticas externas cómo lograr acercar a ese maestro en formación a un contexto real donde él pueda observar vivenciar experimentar construir y reconstruir procesos sólo a través de ese accionar de ese ciclo de observación acción y reflexión para volver nuevamente a la acción podemos entonces lograr construir el ser humano con la competencia a la que aspiramos nieva y martínez en el 2019 definen la formación docente como un proceso donde se articula teoría y práctica en esa visión de enseñanza y aprendizaje dice que es el momento que los futuros docentes se acercan a la realidad del ejercicio docente y forman una identidad profesional y esa identidad profesional se forma en los marcos globales locales académicos y laborales hemos elegido precisamente esta definición de formación docente de estos autores porque toman en consideración tres elementos claves primero la formación en la acción segundo el contexto local y el contexto global es importante entonces que nosotros como formadores que tenemos esa gran responsabilidad de entregar a la sociedad a ese ser humano con las capacidades para actuar de manera independiente en diferentes contextos pensemos en cómo hacer posible esa vinculación en el hecho educativo cómo hacer posible el amarre entre el componente teórico y el componente práctico y ese componente teórico y ese componente práctico tienen que estar mediado por la investigación además de la reflexión es la investigación permanente sobre lo que hacemos lo que nos va a permitir a nosotros realmente tomar decisiones sobre ello para mejorarlo de ahí la importancia de lo que reseñaba la maestra Belki ahorita sobre ese proceso de investigación permanente continuo sistemático no ver la investigación como ese proceso complejo que está allá arriba lejos de nosotros sino como esa práctica cotidiana que realizamos día a día minuto a minuto de manera constante y permanente el otro elemento importante es la formación para el rol profesional como yo que formo contribuyo a que mis estudiantes y como yo también que me estoy reconstruyendo profesionalmente de manera permanente contribuyo realmente a mejorar ese rol de manera constante esto solo es posible si transversalizamos nuestra práctica con la investigación de otra manera no es válido no hay forma de lograrlo y esa investigación tiene que llevarnos a una reflexión profunda por lo tanto la estrategia reflexiva tiene que ser un elemento fundamental en nuestro quehacer y esta reflexión no debemos hacerla solo siempre tenemos que tener el espejo donde mirarnos además del estudiante el compañero el colega el coordinador el superior pero que siempre haya alguien que nos acompañe y que nos retroalimente en ese sentido ese conjunto de experiencias pedagógicas en las aulas universitarias y en los escenarios educativos reales propio del nivel para el que se forma el futuro docente va a posibilitar el éxito en el desarrollo del perfil profesional al que aspiramos para responder a las demandas de los momentos actuales desde ese punto de vista entonces dicen León García y Rendón que las prácticas se convierten en estrategias para reflexionar la educación y buscar propuestas de soluciones que conduzcan al análisis del quehacer y a la recomposición de las mismas porque lo que hacía ayer hoy no es válido y lo que hago hoy mañana a lo mejor ya no me funciona en otro sentido es importante recordar a Sean aunque con muchos años siempre está vigente cuando dice que potenciar la articulación entre la teoría y la práctica implica asumirla desde la reflexión para la acción cuando planificamos en la acción cuando ejecutamos y después de la acción cuando evaluamos y nos auto evaluamos la unesco para sellar estas citas nos dice también que la articulación entre la teoría y la práctica fortalece en el sentido de la formación y dan lugar a la resignificación de los docentes como autores y como actores de las prácticas y quiero recalcar esto como autores y como actores porque nosotros somos realmente responsable de crear y también responsable de ejecutar veo muchas caras jóvenes y esas caras jóvenes me dicen que hay aquí una futura cosecha y esa cosecha quizás no se ha detenido a pensar en la responsabilidad con la que se están comprometiendo al graduarse como docentes somos nosotros los responsables de la transformación de la sociedad somos nosotros maestros y maestras los responsables del cambio y si nos quejamos y queremos un cambio realmente positivo porque muchas de las cosas de hoy día no satisfacen nuestra expectativa entonces hay que prepararse para ello hay que echarse el fardo al hombro caminar y cada cierto kilómetro no muchos revolotear todo lo que hay dentro del fardo para ver qué cosas tengo que desechar y cuáles tengo que introducir para seguir mi camino de manera exitosa y cumplir con la meta que me he propuesto dentro de las estrategias fundamentales que pueden contribuir a la articulación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico o viceversa está el acompañamiento pedagógico visto y concebido ese acompañamiento como una estrategia de formación mediado por la reflexión el diálogo reflexivo entre el acompañante y el acompañado y ese diálogo reflexivo es el que nos va a conducir a la búsqueda y a la recomposición del quehacer pedagógico es lo que nos va a permitir a nosotros introducir elementos nuevos que le den carácter y significatividad a lo que hacemos en el contexto nuestro en nuestro contexto dominicano que es lo primordial sin dejar de lado el contexto externo que también es parte de nuestro compromiso porque hoy día nos ha tocado vivir en una aldea global donde las cosas van y vienen de manera inmediata y nosotros sin querer sin proponérnoslo y muchas veces sin darnos cuenta somos también responsables de los cambios que se suscitan en el mundo en esa aldea con nuestro quehacer con nuestras opiniones con nuestras acciones contribuimos en ese sentido entonces es importante tomar en consideración que las reformas curriculares sobre la formación docente que se están ejecutando y que se ejecutan tienen como meta propiciar mejoras mejoras en la formación mejoras en la educación y por ende mejoras en el ser humano en ese dominicano y esa dominicana que nosotros contribuimos y apoyamos para que se forme de manera íntegra e integral en este sentido entonces la modificación en nuestros planes de estudio desde un enfoque por competencia realmente y el fortalecimiento del componente del eje de prácticas profesionalizantes vidas esas prácticas tanto a nivel interno del aula como a nivel externo en contextos reales nos permiten a nosotros entonces lograr ese perfil que hemos declarado en el marco de las políticas públicas en la formación docente en República Dominicana la inclusión de la metodología de investigación acción en ese proceso de formación hace referencia a lo que decía al inicio de esta conversación con ustedes a la investigación como un eje transversal que está permanentemente y que debe estar mediando nuestro accionar pedagógico contribuyendo a la reflexión sobre lo que hacemos ¿para qué? para identificar oportunidades de mejora y para tomar acciones tal como dice John antes durante y después de lo que hacemos en el día a día voy a cerrar porque ya me están haciendo una señita pero no quiero cerrar sin antes dejar algunas preguntas para la reflexión y esas preguntas para la reflexión son tres pudieran ser muchas pero quise enfatizar en estas tres ¿cuáles estrategias de las utilizadas por nosotros los docentes contribuyen a ser posible esa articulación entre conocimiento teórico y conocimiento práctico porque llegar al aula con mucha teoría hoy no nos sirve de nada si no somos capaces de ponerlas en ejecución cómo se vinculan los equipos de formadores durante el desarrollo del plan de estudio para promover ese proceso de articulación trabajamos juntos nos articulamos realmente para diseñar acciones conjuntas el maestro en solitario hace mucho que se declaró que ya no insiste entonces desde el alma mater desde la universidad desde las aulas del instituto nosotros tenemos que fomentar ese trabajo colaborativo ese trabajo en equipo y ese trabajo en equipo y colaborativo va a ser posible entonces que nosotros contribuyamos a una formación efectiva eficiente y eficaz oigan bien efectiva eficiente y eficaz son tres cosas diferentes y hacia allá tenemos que orientar nuestras acciones y eso no lo voy a lograr sola si no me articulo con todo mi equipo si no pienso de manera flexible abierta para poder asimilar la sugerencia lo cambio las opiniones del otro no lo voy a lograr y por último como promueve la institución su institución el centro educativo el instituto la universidad esa articulación durante el desarrollo de los procesos formativos o sencillamente durante la implementación de los planes esas eran como las tres preguntas que quería dejar en el tablero para que nosotros nos la llevemos hoy y reflexionemos sobre el método que hacer visto desde esa óptica que estoy haciendo yo para no formar a un teórico que hoy día no va a llegar lejos y que estoy haciendo yo para formar a un práctico artesanal que tampoco va a llegar lejos porque si no conoce los supuestos teóricos que sustentan su quehacer tampoco lo puede hacer de manera efectiva es necesario entonces que manejemos la teoría para hacer una buena práctica y que desde esa buena práctica seamos capaces de producir teoría y ahí volvemos entonces al binomio somos autores y actores así que lo dejo con esa visión que era un poco la intención de este momento también muchas gracias a la doctora Carmen Galvez vice-rectora académica de Lisfodoso de inmediato para continuar con este panel le cedemos el espacio a la maestra Marieta Díaz quien disertará sobre las buenas prácticas educativas en la regional 08 buenos días como están pónganse de pie a los maestros de aula que están aquí los que están en aula muy bien ahora se sientan y se ponen de pie todos los estudiantes de educación los estudiantes de educación que están aquí excelente los vamos a esperar en la regional de Santiago la regional 08 para gestionar procesos de calidad ahora quiero que se pongan de pie las maestras solo las maestras ¿cuántas maestras tenemos aquí? Denise usted no es maestra las maestras de pie ¿cuántas llevan con orgullo esta carrera? levante la mano los que llevan con orgullo esta carrera ¿cuántas volvemos a nacer y volvemos a ser maestras? ¿y los hombres qué dicen? mi maestro Pedro Díez ícono de la educación de Santiago un honor compartir este espacio con ustedes también los hombres vamos nosotros a generar calidad de los aprendizajes este es nuestro gran reto nuestro gran reto se ha hablado de calidad venimos hablando de este tema desde 1980 cuando se generaron comenzaron a generarse yo sé que Pedro Díez asistió a todos esos congresos a estas convenciones fuera del país y el tema calidad educativa generar calidad de los aprendizajes tenemos un ministro que le ha cogido con eso ustedes saben que al nuevo ministro le ha cogido con eso está empeñado en la generación en generar calidad de los aprendizajes nosotros vamos a estar hablando este es nuestro gran reto desde la educación regional me han pedido cuáles son las improntas las prácticas de buenas prácticas que estamos gestionando todos todo lo que hemos pasado por ahí este ha sido nuestro norte y nuestro empeño hace muchos años que estamos hablando de calidad de los aprendizajes lo que estamos tengo que puntear para allá la tecnología me dijo que era para allá sí yo sé no porque ahí es que le estoy dando gracias mi querida yo voy a hablar en este momento porque hay muchísimos más de tres parámetros que me interesan tres parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para generar calidad en los aprendizajes vamos a hablar qué hace el docente cuáles son los puntos importantes hay muchísimos pero por el poco tiempo que nos ocupa en esta mañana vamos a hablar del docente vamos a hablar de evaluación y vamos a hablar un poquito también de lo que es la comunidad y la familia este tema de calidad ha ocupado desde hace mucho tiempo la agenda de muchos mandatarios de muchos ministros de educación es un tema que nos preocupa políticas públicas que generen calidad yo me imagino sin temor a equivocarme que cuando se alzó la sociedad dominicana pidiendo el 4% estaban detrás de que se propiciaran mejora a los aprendizajes de los estudiantes detrás de eso ellos andaban ellos pienso que no andaban detrás de mejores escuelas o de mejor alimentación eso es añadidura cuando la sociedad dominicana se levantó era por los bajos índices de aprendizaje de los estudiantes por eso la gente marchó por eso marchamos por eso nos pusimos una sombrilla amarilla y por eso nosotros también pusimos poloche amarillo pidiendo el 4% por los bajos niveles de rendimiento porque entendemos nosotros los educadores que los bajos niveles de rendimiento de nuestros estudiantes están asociados con el mal desarrollo de nuestra sociedad y los malos profesionales que tenemos el nivel de rendimiento de nuestros estudiantes está asociado con el nivel de desarrollo de esta sociedad y muchos de los empresarios nuestros propiciaron empujaron lo que significa el 4% porque estábamos detrás de tener una mejor educación y desde el 2013 que nosotros marchamos por ese 4% al 2022 las mejoras no han sido sustanciales porque quizás lo que quería la sociedad no es conforme a la inversión que se ha hecho del 4% entonces voy a hablar un poquito de docente en base a mi experiencia y lo que nosotros estamos exhibiendo exigiendo y promulgando desde la dirección regional 08 de educación el docente y esa clave de la educación miren muchachos ustedes que están ahora formándose para docente que a mi una vez me tocó y nos tocó a todos que tuvimos buenos maestros yo soy maestra de matemática y de física por mi maestra de octavo grado que hizo que yo me enamorara de la educación pero de la materia que ella enseñaba esa maestra de octavo grado que me la dio sin desperdicio y me dijo ya yo tenía el ejemplo de una maestra en mi casa y de todas las maestros de mi familia paterna y me dijo tú vas a ser buena pero estudia matemática ella era la maestra de matemática bastante ambiciosa ella verdad entonces el maestro ustedes que están estudiando lo primero es estudiar no se llega a una carrera docente sino se estudia para docente pero eso de estudiar para una carrera insertarse en la carrera en aquí en el sistema educativo dominicano que es a través de un concurso doña Carmen eso es lo primero es lo básico entrar como docente al sistema educativo dominicano tanto público como privado con una basta entonces además la preparación académica entonces déjeme darle un poquito para atrás por favor preparación constante especialidades innovación continua el maestro no debe de terminar de estudiar día a día investigaciones un libro en la mano siempre de las personas que me presidieron la doctora dijo que no se da lo que no se tiene si tú no te preparas tú no vas a poder dar lo que tú no tienes tú no le puedes decir a un estudiante que leas si tú no lees tú no puedes exigir a un estudiante buena ortografía y buena caligrafía si tú no eres si cometes errores ortográficos en el aula entonces dentro de lo que es el docente nosotros vamos a priorizar y hay muchísimas otras cosas pero desde mi práctica es una de las cosas más importantes conocer el currículo de área y del grado que enseña y a eso yo le voy a agregar si tú llegas por ejemplo a dar tercero de primaria antes de tú llegar a tu aula tú tienes que conocer el currículo de tercero de primaria pero tú tienes que conocer el anterior currículo de segundo porque tienes que saber qué se supone que los muchachos tienen que conocer antes de llegar a tu aula porque entonces tú sin buscar culpables va a decir le faltó esto y esto pero tú tienes que conocer cuál es el currículo de cuarto porque tú eres prerequisito para cuarto ese currículo el de segundo es tu prerequisito para tercero pero el de cuarto tú eres prerequisito entonces tú tienes que saber cuáles son las competencias que tú vas a desarrollar tú no puedes a una aula de clase sin conocer cuál es el currículo dominicano de tu área y tu nivel pero al dedillo dándole una vista panorámica completo y conociendo cómo este no el libro de texto porque muchos maestros acostumbran a seguir la secuencia de su clase a través de un libro de texto un libro de texto es incompleto muchas veces es infuncional y da saltos en las enseñanzas lo que es científicamente elaborado es el currículo eso es lo que científicamente se ha elaborado además de tú conocer el currículo o el área porque maestro de matemática que es mi área y también el de español cuando enseña cuando yo voy a dar matemática de primer grado de secundaria yo tengo que mirar qué se da en sexto porque sexto es mi prerequisito pero yo tengo que saber qué se da en segundo de secundaria porque yo soy prerequisito pero yo tengo que conocerlo antes de llegar al aula las vacaciones del maestro anteriormente cuando salíamos de vacaciones don Pedro era para confeccionar los materiales para confeccionar el registro para ver los libros que vamos a usar para ver el currículo vacaciones para el maestro preparar el siguiente año no era para irme derrilar chévere la vida loca para eso no era era para como maestro miren yo quisiera como interiorizar el orgullo y la pasión que yo tengo por ser maestra el maestro tiene que tener pasión el maestro tiene que tener dinamismo el maestro tiene que dejar atrás la edad señores pero si ustedes yo creo que muchos me calcularon la edad porque cuando dijeron cuando yo nací el maestro tiene que tener pasión por lo que hace tiene que ser orgulloso de su carrera el maestro tiene que tener interés el maestro el orgullo que sea para tú brillar cada día no para colocarte por encima de los otros brillar con los muchachos porque la actividad esencial de la escuela son los aprendizajes de los estudiantes si tú tienes otra cosa búscate otra carrera lamentablemente la prioridad de la escuela la actividad fundamental de la escuela son los aprendizajes de los estudiantes mis queridos y no lo quiero asustar a mis estudiantes si a usted el sistema educativo lo contrató para enseñar y los niños no aprendieron devuelva el salario tiene que conocer las leyes y las ordenanzas que rigen el sistema educativo porque están en detrimento de los aprendizajes tiene que conocer oiga como aprende el niño mis queridos maestros los muchachos que están enseñando miren no es lo mismo un niño de 5 años y 3 meses que un niño de 5 años y 6 meses no es lo mismo un niño de primero de primaria que uno de segundo entonces cuando tú te vas al aula tú tienes que decir voy a enseñar a los niños de segundo cuál es la idiosincrasia de un niño de segundo cuál es un nivel emocional psicológico académico que lleva un niño de segundo cuál es cuál es son sus aspectos hemos psicosocio sexo pasional se lo se lo puse todo ahí verdad y el nivel socioeconómico del niño porque no es lo mismo enseñar en la zona de Gurabo que en la zona de Pekín no es lo mismo enseñar en la zona de los salados que en los sejos de Gurabo no es lo mismo enseñar en Santiago que en Monte Cristo no es lo mismo enseñar en Santiago que en Puerto Plata maestro tú tienes que saber eso y luego que se está haciendo por ahí la evaluación de agnóstica no es para perder tiempo es para saber qué con qué cuento nosotros en la regional de Santiago estamos haciendo la evaluación de agnóstica eso no es una perdedera de tiempo verdad Eduardo que el coordinador de currículum está aquí conmigo no es una perdedera de tiempo es ahora con qué cuento a qué mente le voy miren mi querido se enseña desde el punto de vista del cerebro del estudiante es al cerebro es desarrollar procesos de aprendizaje a la edad mental en una aula de clase yo puedo tener dicen primero los niños tienen seis años o después de cinco años y seis meses pero yo tengo que enseñar ahí sabiendo que se le da cronológica tengo niños de cuatro de cinco tengo de siete que los maestros se vuelven locos y no encuentran qué hacer con ellos cuando el niño se da adelante y dice no pregunte tanto hay que muchachos si es necio porque no el maestro tiene que estar en capacidad de dar más allá si usted está dando los por ejemplo déjame no fallar a la gente de español si usted está dando las partes de la oración y usted le pone al niño cuáles son los elementos de esta oración un lenguaje elegante es sintatma nominal sintatma verbal pero vamos por eso es lo mismo sujeto y predicado solo que a uno se usa un lenguaje muy elegante si usted está buscando los elementos de la oración en sujeto y predicado y usted le pone la niña come pan eso lo aprendió la niña come pan y luego usted dice la niña rubia come pan fresco y luego usted se le pone la niña rubia la hija la hija de la vecina come pan fresco con queso y salami y usted vuelve y dice la niña rubia la hija de la vecina la que yo encontré en el pol ayer come pan fresco con queso y salami tostado en la tostadora si usted está desarrollando competencias el niño tiene que saber identificarle a usted sujeto y predicado no importa como usted vaya abultando pero haga ese ejercicio abulteselo abulteselo igual que lo de matemática cuando usted está dando las operaciones fundamentales póngale lo positivo póngale lo negativo póngale multiplicación y división no le ponga paréntesis sin paréntesis ay que bonito el paréntesis es rápido más fácil quítele el paréntesis quítele los corchetes quítele la barra y póngale los números nada más ¿verdad mi amigo Pedro? a ver si es verdad que resuelven y si no resuelven dele para atrás no ha enseñado y si le confunden el sujeto y el predicado y usted no ha conceptualizado de manera adecuada a ese cerebro dele para atrás vamos a conceptualizar de nuevo entonces eso es básico básico fundamental no entren a un aula de clase sin usted saber qué grupo tiene y cómo ese niño aprende en qué nivel cómo anda ese cerebro es al cerebro eso es lo que dice la neurociencia es aquí los conceptos se forman aquí arriba aquí si usted no conceptualiza y el niño dice de qué estará hablando la maestra lo agarré ahí se desarrolló la competencia a ustedes le ha pasado que ustedes en un aula de clase dicen ay sí sí ya yo sé lo agarré es decir lo agarré qué significa aterrizó aquí eso es lo que el maestro tiene que hacer yo sueño con calidad de los aprendizajes que de verdad nuestros niños aprendan que dejemos la comodidad de mandar a los muchachos a terceros de primaria sin saber leer y escribir el niño dominicano está en capacidad de alfabetizarse a los cinco años oigan bien el niño dominicano no le estoy pidiendo a ustedes pero lo pueden hacer se puede alfabetizar en primero eso es lo que exigía antes Pedro que los muchachos en primero se alfabetizaran y ahora tenemos una comodidad no lo mando para terceros y qué va haciendo una bola de nieve cada vez peor cada vez peor cuando llegan a terceros que usted comienza la alfabetización eso debió haber sido en primero eso debió haber sido en primero no en terceros entonces los métodos de enseñanza a un niño da una cosa a otro da otra verdad mi amiga Andrea Suero que usted ahora se vistió de superhéroe para que los muchachos puedan aprender entonces si usted ese método no dio miren nosotros hemos oído muchas cosas desde hace mucho tiempo el método de palabras normales ustedes no saben de eso solo sé yo que tengo muchos años primero el de silabeo el de palabras normales el constructivismo histórico crítico lenguajes muy elegantes el aprendizaje significativo doña Carmen no bien habíamos agarrado un lenguaje cuando nos traían el otro modelo el ahora por competencias indicadores de logro todo esto lo hemos oído todo buscando la manera de desarrollar calidad en los aprendizajes ese es el norte eso es lo que nos ocupa esa es la gran preocupación y venimos rodando rodando y un año avanzamos y otros retrocedemos mis estudiantes queridos que están ahí los maestros de aula decía doña Carmen que hay que operar cambios cambio en que hay en los aprendizajes en la manera de enseñar envolver qué hace el docente en esos 45 minutos miren dúchate bien aprende mucho investiga no te canses busca todos los métodos necesarios busca la manera busca la forma la actividad principal de la escuela es que los niños aprendan cuando los niños están fuera de aula se está haciendo todo menos enseñando los niños se van una semana a clase la escuela no está cumpliendo con lo que debe de cumplir la escuela nació para la enseñanza la prioridad la prioridad es el niño yo tengo una teoría y es la que me ha acompañado durante todos mis años de estudio que la recogí de la biblia que dice considerando al niño superior a mí por lo tanto esa materia tan fuerte que yo enseñaba matemática y física si yo se la daba yo le muchacho que doña que yo no entiendo cómo hacer esto yo le decía porque no te la he enseñado yo ese es nuestro gran orgullo ella me tomó mi tiempo un empeño mesurable es lo que son los aprendizajes de los estudiantes evaluación supervisión voy a dejar hasta aquí porque ya me están haciendo señas voy una pincelada porque no me gusta pasarme de tiempo evaluación supervisión acompañamiento eso es lo que hacemos en la regional pero yendo a la base que se está haciendo en esos 45 minutos de clase realmente el maestro está trabajando en el cerebro del niño esos 45 minutos a veces 5 a veces menos ya entonces eso que nos trae mala no podemos no podemos decir que hay un aprendizaje no podemos decir que hubo aprendizaje 45 horas clases y ni siquiera se dedica de verdad a la enseñanza esos 5 y por último una bueno evaluar desempeño docente en el aura que va a venir una evaluación de desempeño y una gran empatía del maestro con la familia váyase a tomar el café a la doña o lleve un hay pacáticos de café todavía doñita cuélelo y voy para allá y usted le lleve el café y la galletica vaya a ver cómo se desenvuelve su niño que ya eso no se usa todo por generar calidad en los aprendizajes estamos detrás de eso acuérdense mis muchachos que están allá atrás que la actividad más importante de la escuela son los aprendizajes de los estudiantes feliz y bendecido día muchísimas gracias distinguida las personas que han libertado hasta este momento de este panel se sitúan todos en una perspectiva interactiva dialógica como señalaba la maestra Galvez donde tan importante es quien habla como quien escucha tan importante es el maestro como el alumno y va muy bien con una cita de un autor brasileño Joao G. Marais Rosa en la obra más importante escrita en el siglo XX en Brasil quien dice maestro no es solo el que enseña sino el que de repente aprende para continuar con estas ponencias y retomar una percepción más detallada de los temas expuestos llamamos al doctor Jesús Canelón quien disertará sobre buenas prácticas en el doctorado consorciado de ciencias de la educación los recibimos muchas gracias pues grato de compartir con estas tres chicas que están aquí con una gran experiencia a pesar de su corta edad así que espero no pasarme del tiempo y que ellos no se paren antes bien estoy aquí por un que diría un azar del destino la doctora Magdalena Cruz vicerectora de investigación y doctora y posgrado de la UAPA no pudo asistir y me lanzó este compromiso con ustedes el cual tuve que pues salir adelante porque nosotros somos del tamaño de la situación que se nos presenta entonces voy a hablar de algo que yo sé pues dije que les puedo llevar yo al IFODOSU con tanta experiencia verdad en el trabajo educativo con jóvenes niños etcétera pues mi experiencia como coordinador de la primera cohorte de un doctorado en educación en ciencias de la educación que ha sido un hito en la educación dominicana a ese nivel porque fue el primer doctorado consorciado de cuatro universidades del Cibao que además está todavía en funcionamiento con una gran cantidad de estudiantes más de cien doctorandos en cuatro cohortes aquí tenemos dos de ellas una que va tumba a la columna Luderza Valdera y ya por atrás está Carmen Rosario de la primera cohorte entonces esto viene de donde pues todo tiene su historia rápidamente porque yo no la conozco tres de los rectores de la época pertenecientes a la asociación de rectores universitarios de la República Dominicana fueron prácticamente comisionados para generar este doctorado y en 2011 estamos hablando que hace unos 11 años y se pensó que sería importante hacer un doctorado en educación y un doctorado en ciencias básicas estas universidades son la UAPA la Universidad Católica Tecnológica del Cibao ya no es católica pero perdón ya no es tecnológica sigue siendo católica la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental Uteco y la Universidad Católica Nordestana UNE que se juntaron y produjeron una serie de trabajos para lograr que el CONESIT aprobara esta pues este hito como les dije de un proyecto doctoral y específicamente en ciencias de la educación y después me quedé pensando pero claro que la gente del IFODOS o a sus estudiantes les interesa esto porque este es uno de los escalones que queremos los académicos los maestros escalar ahora se habla de los postdoctorados y aunque no son un grado académico aceptado como eso pero si son importantes pronto lo van a hacer pronto se va a exigir que usted tenga postdoctorado es una carrera que se está haciendo y entonces hay que prepararse ¿cómo nos preparamos nosotros como doctores? pues como investigadores empezamos a ser investigadores cuando culminamos el doctorado y esa es la idea ¿qué es lo que pasa aquí en República Dominicana? que yo me he dado cuenta que la mayoría de sus maestrías son profesionalizantes y no hay una educación en investigación formal sino bueno termina tu tesis ¿verdad? y muchos terminan la tesis porque quieren tu título de magista pero lo interesante sería modificar eso y hacer maestrías de investigación para que cuando se llegue al doctorado usted no tenga que sufrir lo que sufrieron mis doctorandos de la primera corte bueno fue aprobado en el 2018 ¿verdad? se hicieron muchas investigaciones vigilancia tecnológica etcétera muchas personas que no puedo nombrar pero que yo no estaba aquí porque yo llegué en febrero del 19 y la doctora Maddalena me dice Jesús te ofrezco la coordinación del doctorado yo no había sido coordinador de ningún doctorado venía aquí porque mi país pues como ustedes saben ha pasado por situaciones difíciles yo soy jubilado pensionado y pensaba retirarme en una playa no en República Dominicana pero si en mi país negativo he estado trabajando desde hace 5 años mucho más fuerte de lo que yo pensé que iba a ser pero agradezco a este país haberme recibido y haber recibido a muchos venezolanos que algunos de ellos están aquí ¿verdad? Belki Duarte Miguel Bennazar y otros que no conozco lo cual ha sido para nosotros un aliciente este doctorado pues yo me lo tomé a pecho para mí son mis hijos son 33 personas a partir del 27 de septiembre del 19 que empezamos a prepararnos el componente disciplinario lo terminaron en el 2020 y a partir de ahí han estado en el componente investigativo ¿y qué pasa ahora? muévete por favor ok bueno su objetivo es contribuir a la formación científica de profesionales con la cualificación y producción de conocimientos científicos en el área de educación para lograr avances significativos en el desarrollo de líneas y redes de investigación universitaria este fue el principal problema ¿quiénes iban a ser los directores de estas líneas de investigación? estos maestros que tuvieran una carrera en República Dominicana sobre todo y que pudieran entonces guiar a estos doctorados? pues los buscamos los buscamos en varias partes estuvimos profesores de México de Costa Rica de Venezuela y de República Dominicana por supuesto y entonces se ha armado este yo a veces digo no será pedante decir que es una buena práctica y dije no ¿por qué uno no reconoce las cosas que han estado funcionando bien? y entonces dije vamos a llamarlo buenas prácticas aunque no sigue ¿verdad? lo que las buenas prácticas como tal son es un doctorado que fue semipresencial pero cuando llegó la pandemia la UAPA rápidamente se dedicó a la virtualidad porque es una universidad virtual entonces no tuvimos ese ¿qué diría? ese shock de que vamos a cambiar ahora no va a ser presencial no la gente se adaptó los profesores se adaptaron el primero que se adaptó además fue el doctor Miguel Escala que fue maestro de nosotros y es facilitador de las tres cortes siguientes así que él es como pues un modelo vivo de cómo este doctorado se ha ido construyendo bueno tenemos un problemita con eso de tres años ¿no? se aprobó que el doctorado es de tres años sin embargo para que un doctor se gradúe en tres años necesita tener dedicación exclusiva al doctorado eso me lo ha dado esta experiencia ¿cuántos terminaron de 33? ya lo vamos a ver y terminaron siendo unos héroes porque en tres años trabajando en el Miner trabajando en el Mesit trabajando como maestros técnicos distritales técnicos regionales ustedes lo saben muy bien algunos es un trabajo muy cuesta arriba entonces ya tenemos cuatro cohortes una en UAPA dos en UCATESI y una en UNE falta una cohorte que se abra en UTECO y ojalá este próximo año la tengamos y la UAPA yo estoy pujando para que abramos una nueva ahora en enero o en febrero ¿por qué? porque la idea fue que cada universidad abriera su cohorte sin embargo la UTECO fue pasada por encima por situaciones X y la UAPA se dio también a UCATESI la segunda cohorte perdón la cuarta entonces ¿qué ha pasado? que esto ha estado muy ligado al financiamiento ¿quiénes financian a estos maestros? generalmente INAFOCAN o el Mesit y las propias universidades que dan becas entonces no es fácil porque es un doctorado que empezó a costar 50 mil pesos por perdón 500 mil pesos en tres años eso es dinerito ¿verdad? esos son cuartos entonces son 33 doctorandos la mayoría con becas del consorcio de INAFOCAN 22 directores de tesis actualmente tenemos de estos 23 estudiantes 5 dominicanos 5 residentes en República Dominicana y 2 extranjeros y eso es la logística que Esteban o sea yo Esteban Dido ha tenido que implementar para poder lograr pagarle a esta gente junto con el personal de administración y el personal de registro a los cuales le agradezco mucho que me acompañen y sobre todo la doctora Magdalena que es una red social ella ha articulado una gran cantidad de personas alrededor de este proyecto y llamo red social a las personas y no a la tecnología las redes sociales son las personas no son los aparatos bueno 23 de estos 33 solicitaron prórroga y para eso yo les tengo que seleccionar próximamente 46 lectores de tesis que en un mes tienen que revolver y decir bueno esto va esto no va cambia aquí hasta acá y el director de tesis verá como lo hace este es un proceso de selección en el cual estoy ahora mismo introducido y la comisión interinstitucional la recuerdo aquí porque son los otros tres coordinadores el doctor Saturnino de los Santos el doctor Luis Ruiz y la doctora Aura Marayma Núñez de Marayma por Uteco que me acompaña nos reunimos hacemos preselecciones de candidatos hacemos discusiones cómo está el doctorado o sea es un proceso colectivo bien no voy a leer esto pero las formas en que hemos visto que esto ha funcionado tiene mucho que ver con cuatro matrices FODA que yo les he dado a mis participantes para que ellos analicen este ya se va para el hombro así que bueno voy corriendo para que ellos analicen cómo ha sido ese doctorado matriz FODA como ustedes saben tiene fortalezas oportunidades bueno ya lo me imagino que todos lo conocen y yo estoy analizando todo eso constantemente qué estoy haciendo mal qué estoy haciendo regular qué estoy haciendo bien qué es lo que hay que pues mejorar creación de un grupo de docentes es un logro ¿verdad? se entregan informes inafocados entrego informes mensuales entrego informes trimestrales rendición de cuenta semestral ya ustedes ven que es un trabajito más o menos y hemos desarrollado documentos hemos desarrollado procedimientos etcétera al final hace como un año se me ocurrió hacer un programa porque me dijeron mira en Radio Guapa hay una hora ¿por qué no te metes ahí? bueno ese programa ha sido excelente y perdonen que lo diga porque de 42 programas hemos tenido más de 7 mil visitas solo en YouTube son de los doctorandos han podido expresar lo que han hecho cómo lo sienten y a cada uno de ellos les hice dos entrevistas una en el segundo año y ahora finalizando este tercer año bien también se ve por Facebook o sea ustedes colocan doctorado en educación de la Guapa y le van a aparecer 42 programas que usted puede ver y donde usted puede enterarse de qué han hecho estos doctorandos se han entrevistado facilitadores directores de tesis etcétera apúrate bueno consideraciones finales la matrícula se ha mantenido desde el primer momento esto es inédito en un doctorado en República Dominicana 33 comenzaron algunos se fueron otros regresaron cero deserción ¿verdad? y eso es tres años de trabajo las cuatro matrices fodas hablan de que el doctorado va muy bien ha sido bien administrado todos los informes también lo hacen el programa de radio se llama intercambio de saberes los viernes a las 5 hoy no lo voy a hacer porque hay graduación en Guapa de la sexuagésima sexta y en fin esperamos que el próximo año se estén graduando la casi totalidad de los participantes muchísimas gracias espero que déjame poner esta es la primera la primera clase virtual con una profesora desde Costa Rica porque la contratamos ella después vino por eso fue semipresencial y aquí están parte de los 33 compañeritos muchas gracias por su disertación donde no ha presentado la experiencia las buenas prácticas en el doctorado consorciado de ciencia de la educación en la actualidad es director del programa de doctorado de este doctorado muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación a la doctora Carmen Galvez quien disertó sobre la articulación teoría práctica en la formación docente a la doctora Berkey Duarte quien trabajó el tema la investigación en la práctica docente y a la maestra Marieta Díaz quien abordó las buenas prácticas educativas en la regional 08 muchas gracias por su trabajo que es un trabajo que merece un reconocimiento por parte nuestra que pena que el tiempo no nos permite retomar los puntos esenciales abordados por cada uno de ustedes así que le invitamos a formar parte del auditorio y le dejo con mi compañero Julio César como expresaba José también mi gratitud a las personas que han disertado y que han dado su experiencia en este panel en este momento vamos a un momento distinto es el momento artístico y yo quiero pedirle a la joven Milvia Medina quien nos va a deleitar en esta presentación artística vamos a recibirla por la vivacidad contagiosa de su voz y por la empatía desbordante de su presencia recibimos a Milvia buenas ok buenos días realmente sé que están ya emocionados por empezar este seminario y en ese momento vamos a relajarnos quiero destacar que desde que ingresé el 2019 tuve el privilegio ya de entrar alizuoso he participado en los seminarios de buenas prácticas y recuerdo que conocí el concepto de alfabetización científica y alfabetización visual por el docente Oscar y la maestra Laura en una de sus exposiciones y posterior a eso también me motivé a investigar realmente siento que si hay un espacio que puede propiciar al sistema educativo dominicano estrategias innovación es este espacio así que espero que puedan disfrutarlos y hay que brindar así que disfruten la canción muchas gracias seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición seguir creciendo y esquivando las rutinas seguir soñando en un rincón seguir creyendo que hay un Dios que me enereza de un tirón la puntería es que siempre voy detrás de lo que siento cada tanto muero y aquí estoy tantos desiertos que crucé tantos atajos esquivé tantas batallas que pintaron mis heridas tantos incendios provoqué tantos fracasos me probé que no me explico como canto todavía es que siempre voy detrás de lo que siento cada tanto muero y aquí estoy por esos días por venir por este brind es para mí por regalarle la intuición al alma mía por el que los días se nos van quiero cantar hasta el final por otro día como este doy mi vida tantos festejos recibí tantos amigos tantos amigos extrañé tantos domingos muy lejos de mi familia tantas almohadas conocí tantas canciones me aprendiz me aprendí me aprendí que los recuerdos me parecen de otras vidas y es que siempre voy detrás de lo que siento cada tanto cada tanto cada tanto muero y aquí estoy tantas palizas esquivé tantas traiciones me compré tantos enojos me hicieron mostrar los dientes con mil abrazos me cuidé con mil amores me curé juntando heridas sigo creyendo en la gente y es que siempre voy detrás de lo que siento cada tanto muero pero hoy no por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía por el que los días se nos van quiero cantar hasta el final por otro día como este doy mi vida por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía por el que los días se nos van quiero cantar hasta el final por otro día como este doy mi vida y en esas noches de luna donde los recuerdos son puñal me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me hace llorar yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias y algo pasa pero ya nada me va a cambiar por esos días por venir por este brindis para mí por regalarle la intuición al alma mía por el que los días se nos van quiero cantar hasta el final por otro día como este doy mi vida por otro día como este doy mi vida muchísimas gracias y que disfruten el evento gracias se lo dije que en algún momento pensé que estábamos escuchando a Soledad Pastosuti canta autora de brindis ya casi llegamos a la parte de introducción de este seminario de buenas prácticas y quisiera que se me conceda un segundo para agradecerle a José el hecho de que me haya permitido compartir con él esta conducción y quiero recordar a una persona que estimo y respeto y que es muy considerada en esta institución por muchos años él fue el responsable de la organización de la feria del libro él es el doctor Alejandro Arvelo amigo y colaborador del ISFODOSO y el día que se clausuraba la feria a Alejandro le preguntaban Alejandro cuando empiezan los aprestos para la siguiente feria y él decía mañana y por ende tomando esto en consideración yo quiero pedirle a la profesora a la doctora Seferina Cabrera para que venga a explicar y por qué la cita de Alejandro porque ya la doctora Cabrera se prepara para los aprestos de la novena o del noveno seminario de buenas prácticas educativas para explicar la metodología a seguir les dejo con Seferina Cabrera de mi parte muchísimas gracias a ese noveno seminario también están invitados así que anótense el trabajo de hoy está dividido en cinco espacios o dimensiones la dimensión uno va a estar desarrollándose en el aula virtual lo que no son de aquí se hacen acompañar por los estudiantes que ellos lo van a llevar a ese lugar en la dimensión dos bueno no solamente los estudiantes también los compañeros docentes del recinto la dimensión dos va a estar trabajándose en la segunda planta de este edificio caminando por ahí hay una escalera pero no se vayan no se vayan no se vayan los de atrás todavía bueno y la dimensión tres se va a estar desarrollando en este lugar es bueno que también ustedes sepan que estamos en las redes estamos en youtube donde también nos están dando seguimiento hay mucha gente que están conectados que están opinando y están felices de estar viendo el evento aunque sea en la distancia en la dimensión cuatro se va a desarrollar en el aula cinco del edificio tres y por último la dimensión cinco va a estar desarrollándose en el aula de posgrado dos que está encima de administración luego entonces de ver la distribución del trabajo de hoy yo los voy a invitar a que degusten de una merienda va a ser un poquito tarde porque ustedes saben que los tiempos se fueron rodando un poquito lo único es que si teníamos para la comida almuerzo una de la tarde entonces vamos a salir una veinte una veinte le voy entonces a pedir perdón a los estudiantes de aquí ya que somos anfitriones que dejen la visita que pasen a la a la fila de la merienda primero así que somos anfitriones vamos a tener el honor de que ellos pasen primero y agradezco inmensamente que estén con nosotros así que los invito a que pasen a la merienda antes antes quiero agradecer también a cada uno de ustedes estoy siempre al servicio y gracias Julio por ser mi compañero muchas gracias 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 buenas tardes para todos como se sienten? bien que bueno es un enorme placer para nosotras y para esta institución recibirles en este panel titulado estrategias didácticas innovadoras Algo que desde el título se ve interesantísimo, ¿verdad que sí? Vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo, a tomar cualquier notita de algo importante que escuchemos por ahí con las magníficas ponencias que tenemos en esta sala. Entonces, mi compañera Damiana. Sí, darle las buenas tardes, decirle que están en su casa. Yo sé que muchos se sienten así y los que vienen de otro lugar también lo sienten así. Vamos a pasar un resto del día, yo sé, con una alimentación bien provechosa como es la ciencia. Así que siéntanse en su casa y pasemos muy buena velada. Muchas gracias, Damiana. Damiana, para los expositores, va a estar aquí delante. Ella va a llevar el control del tiempo. Mi compañera y yo vamos a estar en la coordinación de este panel, contando con el apoyo de la relatoría de la maestra Rosa Cava y también la maestra Ana María, que nos acompaña ya en la parte de la tecnología. De inmediato vamos a dar paso entonces a lo que vinimos, ¿verdad? A enriquecernos con la ciencia y el saber. Y para esta primera ponencia tenemos como título, Metodología del aprendizaje basada en proyectos en matemáticas desde la virtualidad. Esta experiencia nos llega desde la Universidad Hermana UAPA y está a cargo del doctor Kelvinson Reyes. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Buenas tardes para cada uno de ustedes. Como decía, soy el doctor Kelvinson Reyes de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Quiero compartir con cada uno de ustedes esta experiencia sobre la metodología del aprendizaje basado en proyectos en matemáticas desde la virtualidad. Incluso el Ministerio del Ministerio de Educación este año ha instruido en todo su sistema educativo trabajar lo que es la evaluación y la planificación por proyecto. O sea que está bien adecuado a este proceso. Acá vamos a sistematizar una buena práctica referente a lo que es el ABP o aprendizaje basado en proyectos desde la virtualidad. Vamos a iniciar un poquito con lo que es la situación problema. Esto es una propuesta que surge de un problema real donde los estudiantes muestran grandes dificultades para comprender y aplicar los contenidos de expresiones algebraicas. Por eso es que vamos a utilizar estrategia innovadora que incluso está dentro de lo que es nuestra propuesta curricular de nivel secundario y de nivel primario. Lo que es el aprendizaje basado en proyectos que permite tener una experiencia del uso de expresiones algebraicas para resolver situaciones cotidianas. Los estudiantes por naturaleza le tienen temor a las matemáticas, a los números. Sin embargo, cuando va involucrando también letras, más problema todavía. Y a esto que le llamamos expresiones algebraicas. El objetivo general de esta práctica es analizar la efectividad del aprendizaje basado en proyectos, ABP, en el manejo de expresiones algebraicas en el nivel de educación secundaria en un entorno de clases virtuales. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos se ha aplicado desde la presencialidad, pero llegado la pandemia, entonces decíamos, pero esta estrategia, este aprendizaje basado en proyectos funcionará desde la virtualidad. Entonces hicimos ese intento y así determinamos estos dos objetivos específicos. Primero, determinar el nivel de satisfacción del docente y los estudiantes al aplicar el ABP desde la virtualidad. ¿Por qué hablamos de satisfacción? Porque recuerden que la motivación, la parte emocional juega un papel sumamente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar el nivel de logro de las competencias en los contenidos de expresiones algebraicas por los estudiantes por medio del ABP. Bueno, el objetivo 1A es desarrollar competencias. Y si no puedo desarrollar con esta estrategia competencias, entonces no tendría ninguna utilidad. La fundamentación teórica que tenemos en esta práctica es el constructivismo. Recuerden que nosotros estamos inmersos en un enfoque por competencia. Y el enfoque por competencia abarca lo que es la teoría del constructivismo, donde el alumno es quien construye su conocimiento y el docente se convierte en guía, mediador, facilitador de esos procesos. El ABP es una metodología que tiene como base el constructivismo, el cual proporciona autonomía al estudiante y le provee de herramientas que construya su propio conocimiento. En ese mismo sentido, yo quiero presentar ahora la fase que contempló esta práctica. En la primera fase se comunicó el tema y en qué consistiría el proyecto. El cual buscaba desarrollar materiales para una exposición que se iba a realizar en el centro educativo. ¿Qué se busca? Un proyecto debe tener un producto final. El producto final de ello era crear un póster digital sobre este tema de expresiones algebraicas. El título que tenía el proyecto era expresiones algebraicas, un lenguaje para la vida. Esto fue tomado incluso por los mismos alumnos, porque con ello es que uno construye cada uno de los elementos que compone lo que es el proyecto. Cada grupo presentó un póster, como decía, formado por equipos de cinco alumnos de forma aleatoria, donde cada uno tendría una función específica. Primero, un coordinador. Recuerden que cada vez que armamos un grupo de trabajo, debemos especificar los roles. Un coordinador, que tiene la función de representar al equipo, es responsable TIP, porque recuerden que estamos hablando desde la virtualidad, sumamente importante uno a ese manejo de la tecnología, que tiene la responsabilidad de gestionar las relacionadas con la tecnología, y los colaboradores, que se encargarán de ser el apoyo y complemento para el desarrollo del proyecto. Luego, la segunda fase, que es donde se implementa o se desarrolla el proyecto a través de trabajo en equipo y con responsabilidades específicas. Ellos buscaban información a través de búsqueda gratuita en la internet, organización de repositorios. Y ya en la tercera fase, cada equipo presentó lo que es el producto final, con sus resultados a toda la comunidad educativa. Se hizo un gran cierre, donde cada equipo presentó, porque como estábamos en el tiempo de la virtualidad, se hizo una conferencia por Google Meet, y cada equipo presentó ese póster, donde invitaron también padres que fueran parte del proceso, los compañeros docentes y toda la comunidad educativa en su tolatanidad. Ahora vamos a ver los resultados. Primero, se realizó un texto individual sobre el tema de presiones algebraicas para constatar que se habían desarrollado las competencias esperadas. Si observamos, en esta parte acá, el contador no funciona en esa parte, en donde dice promedio o resultado total, el 81% de los alumnos desarrollaron las competencias. ¿Qué significa esto? Que sí funciona. Porque si un 81% logró las competencias esperadas en cuanto al tema de presiones algebraicas, significa que sí se logró el objetivo. En la tabla número 2 vamos a estar viendo la parte que tiene que ver con la satisfacción del proyecto por medio de los alumnos. En un 95% los alumnos se sintieron satisfechos de haber realizado este proceso. Observen la correlación que hay entre el 81% que desarrolló la competencia y el 95% que se sintió a gusto, incluyendo ahí algunos alumnos que aunque no pudieron lograr la competencia al 100%, se sintieron a gusto de trabajar este tipo de proyectos. Y luego, referente a la satisfacción del docente, en un 100% se sintió a gusto. Claro, porque uno como docente cuando ve que sus estudiantes logran las competencias esperadas, uno se siente feliz, porque el objetivo del docente no es que se reprueben los alumnos, sino es que promuevan. Porque como decía una conferencia ahorita, nosotros estamos llamados a propiciar aprendizaje, y eso es lo que busca el proyecto. En conclusión, se concluye que luego de aplicar diversos instrumentos para evaluar la efectividad del aprendizaje basado en proyectos, para la enseñanza de expresiones algebraicas desde la virtualidad, los estudiantes se sintieron muy motivados, que vimos ahorita en los resultados, trabajaron de forma independiente y en equipo, pudieron seguir cada una de las tres fases que exige el AVP, porque como es un proyecto, es una metodología, tiene tres fases bien delimitadas, que luego se pueden consultar algunos artículos, que hablan sobre cada una de las fases que exige y cómo se va delimitando. Los alumnos lograron la competencia esperada en un 81%, tanto el docente como los estudiantes manifestaron su satisfacción al momento de desarrollar el proyecto, ya que le pareció muy divertido, y que se desarrolló en un tiempo razonable, permitiendo a los estudiantes desarrollar las competencias esperadas. Lo chévere del aprendizaje basado en proyectos es que tiene un límite. En el caso de este, se desarrolló en tres semanas, o sea que no fue algo extenso, sino que en tres semanas pudieron dominar lo que es el contenido de expresiones algebraicas. Se puede notar que con la correcta implementación, ojo con esta parte, la correcta implementación, porque por experiencia digo que cuando no se ejecuta de forma correcta, los resultados varían. Se desarrolla un aprendizaje significativo en cuanto a los contenidos matemáticos, más específicamente en expresiones algebraicas. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Kelvinson por esta interesante ponencia. Si hay algo muy positivo que nos dejó esta pandemia, es el gran provecho que le hemos estado sacando a la tecnología. Y esta es una muestra de ello. Vemos cómo desde las matemáticas se puede aplicar la parte tecnológica para trabajar proyectos que dan unos frutos muy efectivos. Qué bueno. Y conlleva a un aprendizaje muy significativo. Así que excelente. Muchas felicidades, maestro. Para continuar, queremos recordar que cualquier pregunta en torno a las ponencias que se van a estar desarrollando, la pueden escribir y al final de esta tanda del panel, entonces vamos a tener las preguntas y respuestas. Nuestros expositores van a estar aquí muy pendientes para responder sus inquietudes. Continuamos con una interesantísima ponencia que tiene que ver con la estrategia que estén una metodología innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el Liceo Científico de Salcedo. Para esto vamos a llamar a la maestra Milexi Salcedo. Bien, buenos días o buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerle al recinto la oportunidad de estar aquí esta mañana, media tarde, y compartir con ustedes una experiencia que está ahora en la provincia de Hermanas Mirabal. Yo soy Milexi Quintero. Lo que les quiero comentar, lo que quiero... mientras aparece la ponencia. Estuve en esta escuela, Hermanas Mirabal, ubicada en Ojo de Agua, de Salcedo, como directora desde el 2018 hasta julio de 2022. Ahora estoy en el Liceo Científico como profesora de Lengua y Literatura. Entonces, dada la conexión con el IFODOSO, me han invitado para que comparta con ustedes esta experiencia STEAM que hemos vivido y que se está desarrollando en la escuela. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, yo he denominado esta presentación Estrategia STEAM-STEAM, un enfoque innovador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, caso de estudio, Escuela Primaria Hermanas Mirabal de Ojo de Agua Salcedo, República Dominicana. Entonces, Milexi Quintero, como les digo, soy profesora ahora de Liceo Científico. Está acá. ¿Qué pasa con la escuela? La escuela, en el año 2017, según el informe que ha emitido el MINER, la Dirección de Evaluación del MINER, indica que los resultados que tienen los niños en tercer grado son deficientes, son los de las áreas con las que conocemos lengua española y matemática, estos resultados no son los esperados, aún comparando la escuela con escuelas cercanas del mismo caso socioeconómico, del mismo estudio socioeconómico. ¿Qué hace? Dada la experiencia que estamos teniendo, entonces, en el Liceo Científico, de implementar un enfoque con una característica particular de innovación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y adjudicada a las artes, se hace una propuesta para la escuela primaria. Si ya en el Liceo Científico estamos teniendo resultados importantes en los chicos que están egresando y de lo que estamos haciendo allí, pues entonces se pensó que desde la primaria pudiéramos también innovar y también poner en práctica esta estrategia metodológica. Y sucede esto. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos en la escuela primaria durante todo este tiempo? Yo les estoy resumiendo cuatro años de trabajo allí en menos de 15 minutos. Entonces, son muchas, muchas las aristas. Una escuela, como les digo, con un contexto, como el que les digo, con resultados no esperados, situaciones que se dan entre, digamos, los adultos, los profesores, es decir, todas las personas que elaboran allí. ¿Cómo nosotros podemos tratar de implementar algo innovador y que a su vez podamos mejorar la práctica docente que se está dando allí? Son muchas cosas. Pero tomamos, y yo he tomado también para presentarle a ustedes, dos, dos aspectos particulares, que es la formación docente y la formación integral o el acompañamiento de la familia. Esta mañana, cuando escuchaba a la directora regional, digo, caramba, la profe está diciendo exactamente lo que nosotros empezamos a hacer en ojo de agua. Entonces, formación continua en los profes. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros empezamos desde enseñar a los profes talleres, darles talleres de lengua, darles talleres de atención a la diversidad, darles talleres, evidentemente, con el proyecto STEAM, de cómo trabajar con el diseño curricular existente en la República Dominicana y haciéndole una adaptación más innovadora con este enfoque. Acercamiento con otras instituciones donde se den buenas prácticas, llevar a los profes, traer a los profes, todo un trabajo que tiene que ver con la formación de los docentes y además del personal que elabora allí. También, ya lo hacía el compañero, el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes, ¿verdad?, y los profesores en relación con el diseño curricular existente, también planificaban o planifican sus proyectos desde este, digamos, desde esta estrategia. Actividades STEAM, que tienen que ver con una de las actividades STEAM más importantes que tanto se están dando a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, se fomentaba ese trabajo entre el liceo científico, que ya tiene una experiencia en trabajos STEAM o en proyectos STEAM internacionales como el caso de NASA y en el caso de robótica. La formación, como le digo, el segundo punto, la formación de las familias. Acercamiento a la familia, visita domiciliaria, la llamada, ¿por qué el estudiante no estuvo en clase? ¿Qué pasó que no vino? Podemos llevarle el documento, sobre todo en pandemia. Fue un trabajo muy, muy importante de acercamiento. Si no vino a clase, ¿podemos llevarle el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Vamos allí? En fin, además de eso, hacer actividades en la propia escuela, donde los padres se sientan involucrados, donde la misma comunidad, los organismos competentes de la comunidad se sientan involucrados. Es decir, fue un trabajo de acercamiento a las familias. ¿Qué trae como resultado, solamente tomando estos dos aspectos? En ese periodo, en ese corto tiempo, porque estemos por medio de la pandemia, ¿verdad? Los chicos y los niños, ¿verdad? Pudieron participar en el canguro matemático. Una competencia para una escuela rural, para una escuela con niños con, digamos, en situaciones un poco complejas. ¿Verdad? Pudieron participar. Participación en las olimpiadas distritales de matemáticas, con una participación nacional, a nivel regional, pasó la distrital, la regional y luego la nacional. Y, además de eso, el ingreso al mismo centro de excelencia del liceo científico, un 40% de los estudiantes de la escuela Ojo de Agua ingresan al liceo científico. Con buenas calificaciones en matemática. La escuela fue reconocida por el Distrito Educativo 0702 por aplicar esas metodologías innovadoras. Participación de los estudiantes en una actividad internacional de Steam promocionada por la NASA, donde se hizo el lanzamiento, conmemorando el lanzamiento de Apolo 11, que además era algo para entrar República Dominicana en el récord Guinness. Entonces, junto al liceo y la escuela, se logró que República Dominicana entrara en el libro de récord Guinness. Participación en la competencia internacional de First Lego que se da en Santo Domingo, que esto fue abril de 2022. Algo completamente positivo para la escuela y para los estudiantes, porque la motivación fue bastante amplia y junto a las familias también. Reconocimiento a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela como una de las mejores que hay dentro de las 18 regionales a nivel nacional. Entonces, ¿qué puedo decir y cómo pudiéramos nosotros concluir? Porque como les digo, son muchas las cosas y el trabajo que se está haciendo allí. Pero con esos dos aspectos, en ese corto tiempo, podríamos decir que tenemos una buena práctica y que tenemos unos resultados palpables. una formación especializada de los docentes es un proceso central en la innovación. Lo decía la profe anterior, lo decía la directora regional, tenemos que saber dónde estamos parados cuando vamos a un aula, cuando estamos dentro de una escuela, qué tenemos que hacer, quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son nuestros profesores, quién es nuestra comunidad, en fin. Todo eso tenemos que tomar en cuenta y hacerlo consciente y ponerlo en práctica. Una educación STEAM-STEAM en primaria involucra siempre un esfuerzo mancomunado de todos sus actores. ¿Sí? Aquí tenemos unas referencias de las cuales también hemos tomado apuntes porque, ¿qué pasa para una escuela primaria fomentar el STEAM? Pues ustedes saben que STEAM implica ciencia, tecnología, matemática, ingeniería y arte. Resolver una situación, cualquiera que sea, no solamente saber matemática, no solamente saber arte. Eso es lo que tratamos de hacer entonces en la escuela, fomentar todas las áreas para que el niño que desde la primaria pueda tener un pensamiento crítico y resolver cualquier situación que se le presente en su quehacer de la vida como profesional o como hombre o mujer. Pues nada, muchas gracias. No quito más tiempo. Muchas gracias a la maestra Milersi, excelente su presentación. que interesante cuando en un mismo contexto se ponen de manifiesto tantos aspectos y se hace una integración, además, de familia, escuela y comunidad. Eso hace que todo fluya y el éxito de este proyecto creo que estuvo principalmente en esa interacción. así que enhorabuena y muchísimas felicidades que continúen cosechando éxitos. Para continuar, vamos entonces ahora a recibir la ponencia de la doctora Luz Rosa Estrella, titulada Práctica Docente, Creatividad e Innovación de la Universidad Hermana UAPA. Un fuerte aplauso para la maestra Rosa. Gracias. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Muy bien, obediente aquí. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por el ISPO II darnos esta oportunidad y para que tomaren aquí está bien, muy bien. Y para nosotros enriquecernos ustedes y también nosotros los que estamos preparando alguna presentación, igual nos enriquecemos muchísimo. Vengo pues en representación de la UAPA, déjame, oh, que se me ha adelantó todo, ¿qué pasó? ¿Eh? Bueno, bueno. Exacto, no, tranquilo, aquí está. Pues bien, vengo desde la UAPA y en este momento estoy en la coordinación de las maestrías que tributan a la psicología como son terapia familiar, la maestría en psicología clínica y la maestría en intervención psicopedagógica son las que tenemos hasta ahora y preparando ya la de neurociencias. Entonces, ahí está el nombre de mi práctica, tiene que ver, esa práctica docente pero también involucrada con la creatividad y con la innovación y en qué consiste justamente esto. Bueno, primero vamos a partir del contexto donde se realizó que fue en la maestría de terapia familiar de la UAPA y la UAPA contempla en sus programas pues por supuesto un seminario, un seminario de actualización. Una vez avanzado el séptimo periodo, entonces pasan a hacer el seminario, sea un poco como lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, así mismo hace, pero recuerden que a nivel virtual, una sala virtual y justamente fueron dos grupos, uno que es de UAPA Santo Domingo y el de UAPA Santiago que yo impacto en los dos. Tiene una connotación internacional y aquí están los países que se involucraron con los especialistas que participaron en el seminario convocado por nuestros maestrantes de terapia familiar. La verdad que la práctica podría ser una gran oportunidad para el logro de competencias de nuestros maestrantes en terapia familiar porque socializar con especialistas internacionales y también nacionales que invitamos pues conlleva una mayor formación más rica con un componente de internacionalización y esto se logra porque hay una vinculación de la UAPA con las instituciones que tienen objetivos comunes, programas comunes y que a veces nos llevan también unas millitas delante y uno aprende de ellos. Claro, nosotros también firmamos convenios y hacemos muchísima vinculación no con instituciones que uno siente que estén en los rankings, no, con instituciones que hagan un trabajo bueno y que uniendo esfuerzos nos fortalecemos en un ganar-ganar. Eso es lo que buscamos. Entonces, se buscaron algunos indicadores. Digo yo, bueno, aquí ahora hay que reflexionar qué indicadores yo quiero que mi maestra antes pues superen y observen aquí dentro de un indicador que tome en consideración la organización, la organización del proceso educativo, liderando yo, pero coordinando con ellos, participando ellos, porque eso en un seminario es participación activa, por lo menos en la UAPA, ¿ok? Entonces, aquí pueden ustedes ver todo lo que se fue elaborando y de la organización pues decidimos y esas son las decisiones que se tomaron. Desde el primer día lo haremos así, el segundo día, ahí está. Otra fue la comunicación, la interacción directa y cercana. O sea, esa fue una apuesta. Otro indicador que dijimos, siempre tenemos que estar interactuando, ¿de acuerdo? Y ahí también están los modelos de lo que se aprobó aquí. Aquí un poco ver la intervención de los especialistas internacionales. Ese fue otro norte para nosotros desarrollar el resultado que les voy a mostrar. Entonces, bueno, alguna foto todavía con la presencia de los internacionales donde, bueno, yo no sé cómo, pero como yo estaba ahí, le puedo decir que miren que hubo mucha interacción, que hubo una gran, un gran aprovechamiento de nuestros invitados, nacionales e internacionales. Por ejemplo, aquí hay unas palabras, voy a compartir una nada más. Dijo, con lo que más me identifiqué fue con Ana García, porque siendo ciega ha llegado tan lejos. Entonces, esa fue la conferencista que más impactó a esta participante cuando estuvimos. Ellos tenían que seguir expresando sus emociones, los sentimientos que experimentaron, los desafíos, los miedos también tenían que ponerlo. Entonces, aquí le traje esa pequeña muestra. Aquí también les traigo pues para que vean cómo hicimos los flyers, cómo trabajamos y en muchos flyers, por supuesto, también ellos eran, bueno, aquí está un poquito el programa tal como lo acordamos. Eso se llama trabajo en vivo con los maestrantes. Llegar, señores, en cero y salir con todo un seminario de calidad y de mucha altura. Ah, bueno, el cronograma también porque la organización dijimos que era uno de los indicadores y estaba todo pautado, los entregables, los encuentros, los temas, los horarios y de una vez, algo importante para todos los que estudian, la puntuación, ¿cuánto vale? ¿Cuánto punto, verdad? Entonces, todo estaba estipulado de acuerdo, no era yo que imponía, esto tiene un valor puntual de tanto, en acuerdo fueron distribuidos, ahí lo pueden observar. Bueno, ya ustedes saben, uno tiene que valerse de todos los medios tecnológicos, informáticos que tiene a su alcance y así lo hicimos, los aprovechamos todo y sobre todo también para la conectividad con los internacionales, tuvimos que buscar lo que no conocíamos y eso nos sirvió para aprenderlo. ¿Qué me gusta aquí con los resultados? Mire, decirle que nosotros tenemos que creer en nuestros estudiantes, nuestros estudiantes son capaces de hacerlo y nos pueden impresionar. Dentro de esta línea ellos tenían que, el seminario concluía con unos resultados que era una memoria del seminario, fueron dos, el de Santo Domingo y el de Santiago. Aquí ustedes pueden ver cómo se desarrollaron, miren las fotos pequeñitas de ellas, era el grupo que le tocaba elaborar esa memoria, o sea, traje un ejemplo, eran en grupos, hacer su memoria y luego pasábamos a socializar la memoria que cada uno hicieron. todas están disponibles en el repositorio académico de la UAPA, en la biblioteca de la UAPA. Pueden entrar, pueden buscarlo, ahí están temas, por ejemplo, de la intervención sistémica en terapia familiar, del proceso de la psicoterapia, las fases, las intervenciones, para quienes le interesen, pues ahí hay un trabajo hecho por maestrantes con mucha calidad y no era ni tesis ni nada de eso, simplemente fue un proceso enseñanza-aprendizaje con esta innovación, pero también con creatividad, haciendo partícipes y protagonistas a quienes lo son de manera real. Así que, bueno, aquí hay más, pero como les dije, pueden ver todas las conclusiones ahí. Para nosotros fue una práctica buena, la evaluamos de buena en términos, no sé, yo no me atrevo tal vez a decir excelente, como dijeron algunos, también me da vergüenza delante de ustedes, pero dijimos que fue buena y la consideramos buena a partir de los indicadores que habíamos marcado, presencia internacional, interacción, organización, aprendizajes y el resultado final de alta calidad. También buscamos apoyo en el posgrado de la UAPA para la corrección de los resultados finales. Ustedes saben que antes de subir hay que buscar cierto apoyo con unos lectores que hagan una buena corrección. Entonces, la consideramos como misión cumplida. ¿Qué recomendamos? Bueno, que tal vez tomar en consideración que esos seminarios tan ricos se pudieran extender más, como la UAPA vamos de reforma curricular, eso está colocado ahí. Y nada, que los docentes del seminario tienen como que quitarse, sacar un chip y entrar otro. Tienen que saberse poner otro traje, sino el seminario de innovación no va a tener nada, va a ser la misma clase, la misma asignatura y el mismo curso. Y no caigamos en esa trampa. Primero hay que cambiar el chip, hay que cambiarse el traje, empoderarse y decir este seminario será verdaderamente un desroche de aprendizaje innovador. Así que muchísimas gracias por su atención y seguimos a la orden. Bueno, entonces recuerden que gracias Luz por tu intervención tan motivadora, ¿verdad que sí? Y comprometedora para seguir sus huellas. Entonces recuerden que tienen en la carpeta que se les dio una libreta para que anoten sus observaciones o si quieren puntualizar algún aspecto, pues en el espacio que ahorita vamos a propiciar, pues lo podamos hacer. En esta oportunidad para nuestra cuarta intervención, yo quiero decirles que desde la UNED, UNED, ¿verdad? esta universidad hermana, pues vamos a contar con la doctora Samira Silis que nos va a compartir la implementación de estrategias didácticas lúdicas para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en la asignatura de ética para arquitectos. Ellos vienen desde San Francisco de Macorís o ella viene. Así que bienvenida y buen provecho para todos. Buenas. ¿Cómo están? Bien, esta es una implementación, una investigación sobre la, implementar estrategias didácticas lúdicas para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes de la asignatura ética para arquitectos, pero que se puede aplicar a cualquiera asignatura desde el área social y sobre todo desde el área de la filosofía y la educación en valores. por favor. No me dieron el apuntador, entonces. Ah, perdón. Gracias. La situación problemática que es de todos conocidos, que los estudiantes tienen poco interés y se aburren en las asignaturas que ellos consideran teóricas. Entonces, había un poco rendimiento académico en la asignatura de ética para arquitectos, que ya está en la parte final de la carrera. Había un bajo rendimiento, sobre todo que el 34% estaba en literal C, 70-74, y solamente una tercera parte de los estudiantes habían obtenido una A en una asignatura que era de las últimas de su carrera y una asignatura que era sumamente importante para el desarrollo profesional del arquitecto. En vista a esa problemática, bueno, es que parece que es la uña, pero me... Ah, es que es la computadora. No, es que es que me... Es que es la uña, no sé. Sí, porque sé que la uña no me deja aquí. Bien. El objetivo general de esto fue implementar estrategias didácticas lúdicas para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Como fue un plan, fue una investigación, acción, una implementación, tuvo cuatro... No, déjame ahí, por favor. Cuatro objetivos específicos. Identificar, ¿verdad?, dónde estaba, cuál era la causa del rendimiento académico de los estudiantes. Formular, entonces, estrategias didácticas lúdicas, ¿verdad?, para mejorar el mejoramiento académico, implementar las estrategias didácticas lúdicas, y luego evaluar el rendimiento de los académicos después de la implementación. Profe. En el presente estudio, esto se realizó en la Universidad Católica... Ya yo le expliqué cuál fue la situación problemática de la asignatura y lo que realmente nos llevó a la motivación para hacer una... A ver si con una innovación metodológica, aplicando arte, lo lúdico, ¿verdad?, en estudiantes que tenían habilidades y destreza para estos asuntos, a ver cómo nos resultaba. En cuanto a la revisión de la literatura, tuvimos que tomar en cuenta las tres estrategias didácticas, aplicamos en todos las estrategias didácticas de acuerdo al tiempo de aplicación, las preinstruccionales, las coninstruccionales y las postinstruccionales, la próxima, tomamos en cuenta lo que las estrategias pedagógicas lúdicas, el rendimiento académico, porque no me va a dar tiempo. Tomamos en cuenta lo que fue la ética profesional y la ética en arquitectura surge como una manifestación de hacer del individuo y la sociedad como resultado de la congruencia entre la manera de pensar y hacer las cosas. Y eso es lo que da como resultado la actuación de una serie de valores. Entonces, si el arquitecto todo lo que hace en su formación es pensar y hacer relacionado con los valores, porque es una carrera humanística del hombre para el hombre, para el bienestar del ser humano, entonces yo innové entonces las tres cosas para al final de su carrera sacarle realmente el provecho que ellos necesitaban tener. La próxima. El tipo de investigación fue una investigación acción, fue descriptiva, fue retrospectiva, porque se utilizaron las actas de nota, saberes previos, fue prospectiva, porque se utilizaron en el plan de acción, y con los datos obtenidos se realizaron los factores que inciden en el rendimiento académico, y las dos variables de estudio fueron estrategia didáctica lúdica y el rendimiento académico. Durante la realización del estudio hicimos cuatro etapas. La primera fase hicimos un diagnóstico situacional de los estudiantes, la segunda fase formulamos una estrategia, la tercera fase se hizo una implementación de la estrategia, y la cuarta fase fue una evaluación después de la implementación. La población del estudio fueron 25 estudiantes, acuérdense que es ya de la última carrera de Telecuerra de Arquitectura, que terminamos poquísimo, o sea, terminan cinco y seis anual, nada más en la carrera. Se hizo en cinco años, hice un estudio del año 2016 al 2020 a ver qué pasaba con el comportamiento del rendimiento académico, el cual fue constante, y luego hicimos la implementación en el año 21 y 22. En cuanto a la fase de la implementación, se lo voy a decir rápidamente. Lo primero que hicimos fue analizar las actas de nota de todos los cuatrimestres, desde el año 2016 al 2020, luego hicimos un análisis del programa de la asignatura, luego aplicamos una encuesta de saberes previos también, y una de la situación socioeconómica, y luego hicimos entrevistas a varios profesores de diferentes universidades para ver si el problema en esa universidad era similar a las demás, y constatamos que era en todos los niveles, en todas las instituciones. En la segunda fase, hicimos un rediseño del programa de la asignatura, la dividimos en tres, la primera parte, la existencia humana, la ética y su desarrollo, y la ética y la profesión, determinamos los criterios para las unidades didácticas, formulamos una metodología lúdica basada en recuperación de experiencias y saberes, análisis de lectura, video, canciones, poemas, búsqueda de informaciones bibliográficas y webgráficas, descubrimiento, indagación, creación, redacción, brochures, mandala, collage, conocimiento elaborado en casos y mapas mentales, aprendizaje colaborativo, entrevistas, trabajo en equipo, desarrollo personal con ejercicios de auto evaluación, y un sistema de evaluación continuo, sistemático e integral del desempeño académico. La próxima. Entonces, Aquí está la falta, sí, la anterior. Ok. Aquí yo, de aquí en adelante, le voy a ir poniendo los resultados de los estudiantes. Todo eso lo hicieron ellos. Vean la foto de arriba. Esa foto, uno de los estudiantes es experto en fotografía. Mira cómo ese muchacho interpretó el esfuerzo de un médico cuando se graduó ahora, hace 15 días. Entonces, el desarrollo de innovaciones innovadoras, desarrollo de actividades didácticas drúdicas y aplicaciones de instrumentos. Entonces, le fuimos poniendo arquitectos al fin, que manejan el arte, manualidades, mandalas, tazas decoradas. Siga, profe. Entonces, aquí está. Yo elaboré ese cuadro. Ese fue, esa es autoría mía. Puse la parte del programa, los temas, los nombres del tema, el tipo de estrategia, la actividad didáctica lúdica y el instrumento de evaluación que se iban a utilizar en cada estrategia. Dentro de eso, coincidió que yo le pongo siempre, dentro del desarrollo personal, el video que puso la profesora del elefante encadenado. Pero yo le digo que interpreten el tamaño de la estaca que ellos tienen. O sea, yo, entonces, se le da, por ejemplo, el control del valor de autenticidad, ejercicio de autoestima, redacción. O una carta, yo le digo que hagan una carta ilustrada a la República Dominicana. Eso es bellísimo. Entonces, muchachos, hay que ver la belleza, el verdadero valor del anillo, el arte de los mandalas. Diga, profesora. En la segunda parte, que es la ética y su desarrollo, los diferentes tipos de actividades, igual, ¿verdad? En la tercera etapa del programa, la ética y la profesión, que ya es más específico, pero ellos tienen que hacer ahí su código de ética, tienen que hacer un brochure de su vida presente y futuro a 20 años. Ellos tienen que hacer un collage, quién soy y quién seré, ¿verdad? Siga, profesora. Y entonces, aquí vean, ustedes, estos son ya actividades, estos son separadores de libros con un valor que debe tener todo arquitecto, que es la autenticidad, ¿verdad? Entonces, ellos van diseñando, ¿verdad? Lo que aquí, pase, profesora, el otro, esas tasas, ellos, es sobre el valor de la libertad. Entonces, vamos desarrollando todas las actividades. Al final, los resultados fueron los esperados. El 100% contestó afirmativamente que la metodología le llenaba sus expectativas, que era muy interesante y muy necesaria para su ejercicio profesional. Con respecto a la metodología, se la consideró dinámica, el 70% y 2%. Entonces, el 88% obtuvo A, el 4% obtuvo B más, y el 8% B, y el 20% obtuvo, dentro de las A, de 98 a 100. Siga, profesora, que ya estamos terminando. O sea, que vean cuánta belleza. Vean los resultados, los brochures, el código de ética personal, está ya en las presentaciones de la clase, el código de ética. Miren, siga, siga, porque ya viene la, vean, el trabajo de los mandalas, yo le pregunto, ¿por qué justificar el trabajo? Siga, profesora. Entonces, tu conclusión, esto sí quiero ver, profesor, que los conocimientos previos de la asignatura eran deficientes, por consiguiente, los contenidos no eran, y los objetivos logrados, la interdisciplinariedad no era tomada en cuenta, el programa de la asignatura, los contenidos eran muy teóricos, dentro de las asignaciones, figuraban conocimientos elaborados, o sea, y el arte, siga, profe. Los estudiantes llegaban, ojo, al finalizando su carrera, tenían deficiencia de lectura y redacción. Las prácticas sobre redacción creativa, se le puso redacción creativa, eso lo ayudó muchísimo. Las actividades lúdicas, como cuentos, poesía, canciones, reflexiones, mandalas, permitieron que los estudiantes disfrutaran de la experiencia vivida. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades didácticas favorecen e incentivan el goce hacia el aprendizaje de una manera autónoma, y las actividades lúdicas en el aula deben partir sobre los intereses y necesidades del estudiante. Siga. Entonces, ya, con la parte final, muchas gracias, y aquí están partes de los resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, ¿verdad que sí? Bien motivador. Si se puede hacer las combinaciones de áreas que a veces uno las ve muy cuadradas, muy de cálculo, ¿verdad? Y se puede hacer tanta hermandad. Bien, entonces, a continuación, vamos a tener desde la casa, que los está recibiendo, un dúo dinámico, que ya ustedes están sospechando quiénes son, ¿verdad?, por la vestimenta. Me da mucho gusto recibir, darles a conocer a nuestras hermanas, la maestra Reina Antonia Cava y la maestra Rosa María Cava, que vienen en esta ocasión a compartir con nosotros un estudio de caso. Entonces, dice, el estudio de caso como estrategia para el estudio de problemas sociales. Así es que vamos a conocer de esta herramienta. No escuché el aplauso. Ok. Buenas tardes, chicos, profesores que nos acompañan y público en general. Para nosotros, nosotras nos sentimos muy honrada de poder presentar ante ustedes nuestra experiencia. Qué bueno que están aquí en esta hora tan compleja. Nuestro tema, el estudio de caso como técnica para el análisis de problemáticas sociales con el apoyo de las redes sociales. Y preguntarán ustedes, ¿por qué el estudio de caso? ¿Por qué este tema? El estudio de caso como técnica o como herramienta para la resolución de problemas permite poder estudiar un caso concreto, poder profundizar en dicho caso de manera procesual o sistemática de forma concreta. En este momento ya ustedes podrán estar preguntando tal vez cuál fue el caso que estudiaron o cuál fue el caso que tomaron como caso. ¿Cuál sería ese caso? ¿Cuál sería la referencia que se tomó para ser aplicada dicha técnica? Esa respuesta la tendremos más adelante durante el desarrollo de la ponencia. Como ya sabemos, nosotras estamos acá presentando a Reina y Rosa Cava. ¿Por qué se devuelve, Reina? Nosotros dividimos lo que es la parte introductoria en tres tópicos. Lo que es la estrategia, como ya dijimos, o la técnica, técnica o estrategia. En este caso, lo que es la técnica, como ya le decíamos. La finalidad de la realización de esta buena práctica consistió en permitir o lograr el desarrollo en los estudiantes en formación, lograr que estos pudieran adquirir habilidades tanto comunicativas como de investigación y que estos puedan ir observando, involucrándose en aquellas problemáticas sociales que nos afectan a diario, que nos acompañan como entes sociales y que, además de poder observarla, puedan ser parte o agente de cambio en la resolución de dichos problemas o tener la capacidad para presentar propuestas de mejora. Como objetivo general que nos trazamos para el desarrollo de la misma, utilizar el estudio de caso como técnica para el análisis de problemáticas sociales con el apoyo de las redes sociales. Utilizamos esto, buscamos inclusive un punto de convergencia entre las dos áreas, ya que la profesora es del área de ciencias naturales y quien les habla del área de ciencias sociales. Entonces, ¿cuál técnica, cuál estrategia podía tener convergencia en esta? Y esta fue la que pudimos ver con mayor facilidad. Como objetivo específico, analizar la incidencia del uso inadecuado de suelo en la producción de alimento desde el aspecto económico. Ahí ya tienen el caso. ¿Por qué este caso? Sabemos que el desarrollo de las sociedades no se detiene. Esto no se detiene. Nosotros no podemos prescindir de un recurso tan importante como es el suelo, porque ese es el que nos proporciona los alimentos y todo lo que nosotros necesitamos, pero lo estamos utilizando de manera adecuada, lo estamos aprovechando de manera adecuada. Vemos como ejemplo palpable en nuestra región, el Cibao Central, cómo los suelos se están convirtiendo en casas, apartamentos, edificios. Y esa tierra fértil tan buena que nosotros tenemos acá, pronto podríamos decir, en el Cibao teníamos los suelos más fértiles del mundo. Lamentable, mientras no se regularice esta situación. Proponer alternativas de mejora para la producción de alimentos y recuperación del suelo. Realizar campañas publicitarias que motiven a la ciudadanía a utilizar el suelo de forma adecuada. Antes de nosotros poner en práctica dicha experiencia, hicimos un diagnóstico con la finalidad de poder conocer qué tanto los estudiantes dominaban esta técnica y qué tanto conocían del tema en cuestión. Porque muy bien, nosotros vemos la tierra sembrada, pero no sabemos lo que esto implica. No sabemos lo que esto significa. No sabemos inclusive qué costo tiene esa producción de alimentos para nosotros, que es nuestra subsistencia, y qué costo le tiene para el medio ambiente. No nos imaginamos eso, cómo esto puede afectar. Para la realización de dicho diagnóstico, nosotros utilizamos la herramienta Google Formulario. Hicimos un cuestionario en el que los estudiantes pudieron participar. Este es importante el uso de este, porque permite recabar información y además de tener la información en este, nos permite o facilita lo que es los datos estadísticos. Le dejo algunos de los antecedentes. Aquí vemos cómo lo define Beltrán, lo que es el estudio de caso, y más adelante vemos cómo lo define el minero como técnica de estudio. Bueno, yo estoy en ganancia. Estoy ganando. Y si canto, me dan más. Bien, entonces, yo les estaré contando un poquito sobre lo que significó esta experiencia para nosotras como equipo, lo que significó para los estudiantes y las personas que a través de las redes sociales fueron los beneficiarios del estudio. Y también cómo lo hicimos. Una parte muy importante. Supongo que aquí. Entonces, todo proceso educativo bien dirigido tiene que pasar por una serie de fases, ¿verdad? para fase de planificación, de preparación, para lograr el éxito del mismo. En este sentido, comenzamos por hacer una revisión documental para ver cómo implementar esta técnica, porque se habla mucho de la técnica estudio de caso, como tal. Pero nosotros queríamos enfocarla directamente a lo que son las problemáticas sociales, que es realmente el punto idóneo para trabajar esta técnica. Pero también con un componente nuevo, que era la parte de las campañas publicitarias. O sea, usar la tecnología, en este caso, ya como herramienta mediadora. Básicamente, las redes sociales. Entonces, luego de la revisión documental, pasamos a formularnos los objetivos que queríamos lograr, sobre lo que queríamos hacer, sabiendo que somos de áreas distintas, cómo hacíamos esta convergencia, ¿no? Después de esto, seleccionamos la población o tejeto de estudio a la cual iba dirigida la práctica. Entonces, en ese sentido, escogimos la sección 31 de la licenciatura en Biología para el segundo ciclo, de acá de nuestro recinto. Estos se encontraban cursando el onceavo ciclo y una asignatura fundamental para poner en práctica esta idea, que era la asignatura Conservación de los Recursos Naturales. Entonces, seleccionamos la sección completa, porque era una sección, una 17 estudiantes, y como futuros formadores, pues, todos necesitaban esta parte para formarse y también como requisito de la asignatura, por supuesto. También en esta parte, pues, ya seleccionada esta muestra, pasamos a hacer un diagnóstico, el diagnóstico consistió en la aplicación del formulario para saber qué tanto sabían los estudiantes de esto, pero también pasamos a revisar lo que fue el programa de la asignatura y el cronograma del mismo. Afortunadamente, dentro del cronograma, pues, había una actividad que era analizar la conservación de los recursos naturales desde la perspectiva social, económico, político, el marco legal, y presentar alternativas de solución. Entonces, ahí dijimos, esta es. Aquí es el punto exacto donde vamos a aplicar la técnica que ya teníamos gestada en nuestra cabeza. Pasamos a la parte de la planificación y a definir la metodología de trabajo. Para la metodología de trabajo, formamos equipos y previamente cada equipo tenía que investigar porque asumió un rol. Uno, iban a investigar la problemática seleccionada, como le dijo la compañera, los recursos naturales son muchos, ¿verdad? Y casi siempre pensamos en el agua, como cuando hablamos de recursos naturales, pero en este caso pensamos en el suelo, porque también es un recurso natural de vital importancia para nosotros, para los demás seres vivos y para las futuras generaciones. Entonces, ellos tienen que investigar sobre esto, buscar alternativas de mejora. Y luego, entonces, defender su postura, convertirse en economista, político, una parte política, social, aportar soluciones de mejora, para la conservación del recurso. Esta era la metodología de trabajo que teníamos. Y finalmente, en la tercera fase, la parte de implementación y la sistematización de la actividad que llevamos a cabo con los estudiantes. Voy a tener que agilizar. Bueno, todo proceso investigativo tiene que tener instrumentos o técnicas para recoger informaciones. Nosotros utilizamos el cuestionario, grabaciones y la fotografía, porque en cada una nos proporcionan las informaciones necesarias para poder hacer un buen proceso de sistematización. Arrojan los datos necesarios. Los resultados. Acá pudimos ver que logramos combinar lo que son las redes sociales haciendo un uso más adecuado de la misma, porque las redes las estamos utilizando para subir fotografías y algunos chismecitos, ¿no? Entonces, para hacer algo distinto, vamos a usar las redes, aprender primero nosotros, a usar las redes para educarnos, para formarnos mejor, para aprender, y de esa manera transmitir ese conocimiento a otras personas. Entonces, se utilizarán las redes sociales en la realización de las campañas publicitarias. Hubo una extrapolación de conocimiento, porque no se quedó solo en las cuatro paredes del salón donde se implementó la práctica, sino que pasó a otras personas a través de las campañas publicitarias. En los resultados acá, de las personas que recibieron las campañas, hicieron comentarios muy favorables, inclusive aportes, sobre lo que los estudiantes expresaban. Los principales logros que podemos citar fue usar las redes sociales para motivar el uso adecuado del suelo. Las valoraciones de las personas que a través de las redes, pues, observaron las campañas publicitarias que presentaron los estudiantes. Y también que la técnica puede ser utilizada en otras asignaturas, como ciencias sociales, formación, y otras que tengan temas de contenido social, o sea, que es interdisciplina. Consideramos importante el uso de la técnica porque desarrolla la creatividad y la expresión oral en los estudiantes. También permite desarrollar la competencia ética y ciudadana y la resolución de problemas. Se puede utilizar en diferentes contextos. Dentro de las conclusiones, podemos mencionar esta. y la voy a pasar, ¿por qué, verdad? Por el tiempo. Pero también esta es otra muy importante, cómo los estudiantes percibieron el uso de la técnica. Cómo también ellos aprendieron a usarla para, a su vez, utilizarla con sus futuros estudiantes. La experiencia resultó muy positiva para los estudiantes y, por supuesto, para nosotros, porque trabajamos un tema de carácter social que puede intervenir otras personas. Ya estoy un poco como acelerada, ¿no? Algo importante fue también lo que mostraron los estudiantes durante el desarrollo de la actividad, el interés, la motivación, o sea, la liberación de endopamina para esta parte, ¿no? Este, aquí ya como de manera importante, también valoramos como positivo que el Instituto Supero de Formación Docente, como la casa donde se forman los mejores docentes del país, considerada así, ¿verdad que sí? Pues también tome en cuenta el uso de esta técnica para trabajar temas de contenido social. Igualmente, ambos, Miner y Fodoso, deberían preparar talleres para enseñarnos a nosotros a utilizar esta técnica de manera más efectiva, que podamos aprovecharla al máximo. Ya finalmente le dejamos con alguna de las evidencias. Aquí vemos los comentarios de alguna de las personas que pudieron interactuar en las redes o en las plataformas que pudieron publicar dichos resultados. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a las maestras Cava, Mocanas, esta intervención, ¿verdad? Y ver las posibilidades. Yo sé que ahí en esas mentes estaban diciendo, ay, pero yo voy a hacer lo mismo, yo voy a copiar, yo voy a multiplicar esta posibilidad de esta herramienta importante. Y ya estamos, señores, no se me desesperen, en la antesala de la comida, ¿verdad? Así es que casi, casi estamos comiendo. En esta oportunidad ya nos queda esta última intervención antes del almuerzo en donde nuestra, un equipo de la maestra Orlenda con un equipo de estudiantes, ¿verdad? También van a compartir una experiencia significativa. En este caso, la maestra Orlenda Altagracia de Jesús se deja acompañar de los estudiantes Elianni, Mariel y García, Fulvio de Jesús Cueva, Herminia Marisol Sánchez. Ellos van a compartir estrategias poco invasivas para el mantenimiento, el mejoramiento conductual y desarrollo de competencias comunicativas en la asignatura de biología. Así es que esperemos que nos puedan aportar. Vamos a recibirlo con un aplauso. Ustedes sabían que lo mejor se deja para el final, ¿verdad? Qué modesta yo, ¿verdad? No, lo que quería era sacarle esa sonrisa tan hermosa que me regalaron. Gracias. Pues bien, nosotros para continuar, yo muy feliz porque no hay mejor recompensa para un docente que ver a sus estudiantes poniendo en práctica lo que ha trabajado en el aula. Y este es precisamente el caso de la siguiente buena práctica que vamos a comenzar. Todo esto inició trabajando la asignatura de gestión en el aula con estos chicos, la cual se convirtió luego en su estrategia para realizar la investigación acción ya cuando estaban insertos en la escuela. Entonces, para tener una visión más global de esto, yo les voy a dejar con mi compañero Fulvio, colega ya, solo pendiente de graduación ya el día 28, cerquita, y él nos va a ilustrar en torno a lo que le acabo de comentar, de cómo se llevó a la práctica lo que trabajamos en el aula, pero ya ellos con sus estudiantes en las escuelas. Lo dejo con Fulvio. Excelente, muchísimas gracias maestra Orlinda. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación de esta buena práctica titulada Estrategias Poco Invasivas para el Mejoramiento Conductual y Desarrollo de la Competencia Comunicativa en los Estudiantes de Biología. Inicialmente tenemos que conocer el contexto en el cual se desarrolló esta buena práctica. Realmente fueron en dos espacios. En la imagen de la izquierda encontramos el recinto Luis Napoleón Núñez Molina perteneciente a Luis Fodosu donde, como explicaba la maestra Orlinda, un grupo de estudiantes pertenecientes a la licenciatura en Biología orientada a la educación secundaria tomaron la asignatura de gestión en el aula impartida por la maestra Orlinda en este caso. En la misma, ese grupo de estudiantes aprendió a utilizar un sinnúmero de estrategias las cuales les permitían corregir sin interrumpir, hacer que el proceso de enseñanza sea más armonioso entre docentes y estudiantes a través de la utilización de estas estrategias. Entonces, en un segundo momento tenemos el otro contexto, el cual es el Liceo Seminario San Pío X. En el mismo, un grupo de esos estudiantes se insertó para hacer un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en ese centro educativo. Ahí se identificó una problemática y a través de la investigación acción se buscó dar solución a eso que se estaba presentando. ¿Cuál fue la problemática que se encontró? Bueno, teníamos estudiantes con falta de disciplina. Del mismo modo, teníamos maestros intentando solucionar esta situación, pero eso hacía que ellos se vieran afectados en su salud porque muchas veces al subir su tono de voz atrofiaban su garganta. Entonces, esto también afectaba directamente a las emociones de los alumnos porque muchas veces cuando un maestro le habla mal a un estudiante, éste se desmotiva y no se integra de manera correcta al proceso. Entonces, a través de la investigación acción y la asignatura de gestión en el aula, se eligieron las estrategias poco invasivas como las veremos más adelante. Entre ellas encontramos el radar del profesor, encontramos también voz firme a ser visible el cumplimiento y estas estrategias lo que buscaban era dar solución a la problemática inicial que se les presentó. Los objetivos de esta investigación fueron implementar intervenciones poco invasivas para mejorar la conducta y desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario del Liceo Seminario San Pío X. como objetivos específicos teníamos fomentar el uso de estrategias de control de disciplina en las aulas para evitar que las correcciones se convirtieran en un distractor del proceso. También buscábamos desarrollar la competencia comunicativa y mejorar la conducta de los estudiantes en la asignatura de biología utilizando estrategias de corrección poco convencionales y como último objetivo específico se buscaba utilizar estrategias de gestión en el aula para captar la atención de los estudiantes en este caso hablamos de la aplicación donde esos estudiantes aplicaron las estrategias de manera directa en estudiantes del Liceo Seminario. Entonces entre las técnicas e instrumentos que resaltan es la observación como esa técnica macro que está presente durante todo el momento de la investigación. La entrevista como una estrategia o técnica de recopilación de datos puntuales de los estudiantes y como último tenemos el instrumento del diario reflexivo el cual funcionaba como un medio de reflexión para los investigadores saber si lo que estaban haciendo estaba dando resultado. Aquí tenemos unos videos que por motivo de tiempo no se van a reproducir pero básicamente estos demuestran lo que se hizo en el periodo de aprendizaje donde los estudiantes de biología aprendieron a utilizar las estrategias. Ahora la aplicación de la buena práctica como ya sabemos se hizo un diagnóstico y se eligió la investigación acción mediada por el modelo de Kenmis el cual consta de cuatro fases planificación acción observación y reflexión para accionar y solucionar la problemática inicial lo que se hicieron fueron talleres cada uno de 90 minutos y recibían un nombre en específico en los mismos se iban aplicando las estrategias para mejorar la situación inicial. Aquí tenemos un taller denominado dividir y procrear en este resalta una estrategia conocida como CEPAS como vemos es un acrónimo donde la S significa sentarse derecho escuchar con atención participar preguntando o respondiendo a sentir con la cabeza y seguir al que habla esta estrategia funcionó como una palabra clave la cual cuando los estudiantes la escuchaban reaccionaban y cumplían cada una de las instrucciones que se les daban entonces esto permitía que sin yo interrumpir el proceso y decirles a los estudiantes todos en CEPAS por favor organizaban el aula y no tenía que decirle muchacho estate tranquilo otra estrategia que resalta es voz firme la cual permitió que los estudiantes estuvieran conscientes de lo que el maestro hacía de lo que el maestro les pedía y que el maestro era quien tenía el papel autoritario en el aula otro de los talleres que resaltan son nuestra barrera protectora y respirando y bombeando donde se trabajaron en actividades dentro del aula un factor importante cuando se está trabajando así dentro del aula actividades individuales es velar porque todos los estudiantes cumplan con las instrucciones entonces en este caso se aplicaba la estrategia conocida como el radar y el maestro se insertaba en las filas iba observando para que los estudiantes supieran que el maestro estaba pendiente de lo que ellos estaban haciendo otros talleres que resaltan son activando nuestras neuronas donde se utiliza una de las estrategias fundamentales para el aprendizaje de la biología la cual es inserción maestro-alumno en el entorno se hizo una actividad grupal pero es bastante difícil que los estudiantes mantengan la disciplina cuando están en el patio y más cuando están trabajando en grupo para eso se utilizaban las correcciones grupales donde el maestro se acercaba al grupo que estaba cometiendo que estaba incumpliendo con las instrucciones y los corregía pero solamente a ellos el otro grupo no tenía por qué enterarse que ellos fueron corregidos esto hace que los estudiantes comprendan que la corrección no es para humillarlos sino para mejorar otro taller es conociendo nuestra estructura donde se trabajaron actividades grupales dentro del aula y se utilizó la estrategia hacer visible el cumplimiento donde el maestro no corrige al estudiante que no está haciendo el deber sino que felicita al que sí lo está haciendo de esta manera se está corrigiendo de manera indirecta gracias a todo esto se obtuvieron resultados tanto en los estudiantes como en los maestros en este caso el desarrollo de la competencia comunicativa se vio evidenciado en un mejoramiento de la comunicación tanto entre pares como entre estudiantes y docentes ¿qué quiere decir con esto? que luego de la aplicación de estas estrategias los estudiantes se comunicaban entre ellos de manera efectiva otro resultado es denotar el cambio que se observaron en los alumnos luego de la aplicación de esas estrategias y estos las integraron a su proceso de enseñanza y aprendizaje como algo de la vida cotidiana ya ellos aunque estuvieran en el patio sabían de las estrategias en este caso también tenemos resultados en los docentes donde el mayor resultado fue que ya los estudiantes no forzaban al maestro a desgastar su salud ya los maestros no tenían que alzar la voz más bien aplicaban una estrategia y corregían la situación indeseada otro de los resultados fueron que estas estrategias permitieron al equipo de docentes que el proceso fuera llevado a cabo acorde a lo planificado ahorrando tiempo y haciendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se diera de manera efectiva ok en este caso la discusión se logró que los estudiantes mejoraran la conducta pero esto fue gracias a que los docentes conocían las distintas formas en las que debían utilizar las estrategias y esto es sustentado por lo que dice Jiménez en el 2018 del mismo modo los estudiantes siempre se mantuvieron activos y esto fue por la correcta elección de la estrategia en cada caso particular cual estrategia se adapta mejor a la situación entonces eso da respuesta al problema y se logra que los estudiantes se mantengan activos esto sustentado por Cueto y colaboradores en el 2016 a modo de conclusión se obtiene que las estrategias de gestión en el aula son una herramienta que están al alcance de cada docente y que para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje se logre de manera efectiva es de suma importancia implementarlas desde el inicio del año escolar para que los estudiantes desde el principio la integren a su cultura de aula el docente también debe estar abierto al cambio y comprender que la innovación juega un papel fundamental para que el proceso de enseñanza aprendizaje se cumpla de manera efectiva estas fueron las referencias utilizadas para este proyecto sin más muchísimas gracias bueno pues le vamos a agradecer a fulvio y a orlenda el compartir estas experiencias yo mientras los mientras escuchaba fulvio pues puedo me proyectaba mi aula con los estudiantes de práctica tres que van a estar trabajando ya iniciamos en esta semana vamos a iniciar la unidad número dos sobre las técnicas de gestión del aula y yo estaba wow que bien que si son válidas bueno entonces tenemos un espacio aunque sea breve de preguntas antes de retirarnos entonces me gustaría saber si hay algunas preguntas la tengo aquí sí sí por favor si pueden subir ir subiendo y así como quiera le vamos a hacer un reconocimiento institucional sobre esta importante experiencia que han compartido con nosotros entonces adelante con tu pregunta sí qué pasos iniciales yo puedo utilizar para aplicar la STEM en los estudiantes de secundaria principalmente en aquellos que están iniciando en primero segundo y tercero no ya en el nivel del segundo siglo sino en el primero o sea qué pasos básicos se necesitarían para aplicar esa STEM ok hablamos de primaria ¿verdad? de primer grado segundo grado secundaria ya bueno la experiencia del liceo científico porque ya esa es la experiencia a nivel secundario en este caso es la parte de primaria fomentar a través de una de las competencias que hablaba nuestro compañero la competencia comunicativa la lectura la escritura para ir desarrollando el pensamiento crítico en los estudiantes hacer micro proyectos proyectos a corto tiempo con un resultado es decir trazar un proyecto en alguna de las áreas llámese ciencias naturales un proyecto corto mes dos meses ¿verdad? que tenga un producto eso va fomentando en el estudiante pensamiento crítico y a su vez va aplicando el STEAM si es en primaria lo primero que hay que hacer es alfabetizar a los niños bueno gracias muchísimas gracias Samira entonces ¿hay alguna pregunta más? adelante mi pregunta es para la doctora Samira Asilis se estaba hablando sobre la implementación de estrategia didáctica lúdica que se realizó en el centro donde ella trabaja entonces ella habla de que se implementaron esa estrategia en los estudiantes y que se contactó otras universidades para ver si sus estudiantes tenían esa deficiencia o esos problemas entonces yo me pregunto si en su institución dio resultado se piensa implementar talleres para los docentes para que implementen estrategia en otras estrategias en otras universidades porque a nosotros nos enseñan que nosotros debemos buscar el problema en uno mismo para poder cambiar lo que es el contexto áulico y el contexto de enseñanza si muy buena pregunta este y es una pregunta de una estudiante empoderada permíteme decirle que para yo fui el contexto fui fundadora de la escuela de arquitectura de la UNED en el año 2020 hasta 2009 que luego pasé a ser vicerrectora académica entonces veíamos percibiendo esa problemática que había en verdad coche pero que estos estudiantes ya al final de su carrera se nos caen entre comillas o sea incluso había estudiantes con índices hasta de tres puntos y pico o sea excelente que al final esta materia le afectaba en su índice inclusive hasta en su en su aspecto emocional entonces digo yo bueno me luce que esto es un asunto de metodología de enseñanza y de las lagunas también que tienen los estudiantes pero déjame yo averiguar si esto es aquí o si es es común verdad en las demás universidades como en este país solamente hay nueve escuelas de arquitectura y yo era formaba parte del grupo y aún sigo formando parte como miembro admiran del consejo consultivo pues y entrevisté a cinco profesores de cinco universidades diferentes y los cinco tenían la misma problemática y no solamente la misma problemática coincidimos en los factores que incidían en esa problemática factor número uno ojo ustedes que van a estar en las aulas los futuros docentes los estudiantes le tiene terror a las asignaturas teóricas lo que ellos llaman teóricas segundo tienen que tener en cuenta que estamos en la generación del ticto ya los estudiantes no quieren ver ni videos de youtube que duren 15 minutos eso es así solamente quieren videos de ticto de tres minutos ¿verdad? comidas rápidas esa es la situación tenían deficiencia de comprensión lectora deficiencia de redacción entonces imagínate tú en una asignatura que su base que su base es la filosofía entonces problema en los diagnósticos de saberes previos solamente un 10% había dado filosofía en toda su vida entonces imagínate tú si la filosofía que es la base de la sabiduría ¿verdad? del del graciosilio entonces hicimos talleres yo yo como propicie algunos talleres pero en como esta implementación la terminé este año las escuelas de arquitectura tienen lo que le llaman los encuentros de las escuelas de facultad de arquitectura que algo parecido a esto de buenas prácticas ¿verdad? en las escuelas y en los próximos seminarios de las escuelas yo voy a impartir los talleres dentro de en el marco de los seminarios a los profesores no solamente de ética sino de todas aquellas asignaturas que tienen bases teóricas profundas bueno muchísimas gracias que bueno que esto nos sirva de referente ¿verdad? para seguir multiplicando y logrando éxito como ellos también lo han obtenido yo sé que quisiéramos preguntar muchísimas cosas más pero yo quiero también ofrecerle un almuerzo ¿verdad? pero antes de retirarnos vamos a darle un gracias ¿verdad? institucional y emotivo a estos expositores que hoy han compartido estas buenas prácticas entonces lo vamos a hacer y voy a aprovechar que la coordinadora del área de investigación está aquí para que suba y podamos entonces hacer entrega a ellos de este certificado el certificado dice es común ¿verdad? sí el certificado dice el instituto superior de formación docente Salome Ureña Isfodoso otorga el siguiente certificado al maestro ya casi casi Fulvio de Jesús Cueva por haber participado como ponente en el seminario buenas prácticas 2022 fortaleciendo la formación docente por una mejor educación y está dado aquí ¿verdad? el 14 de octubre del año 2022 así que con un fuerte aplauso le decimos gracias hubo dos colegas que se tuvieron que retirar las huapianas o los huapianos pero como quiera le hacemos llegar su reconocimiento la pasamos bien ¿verdad que sí? miren ahí están no se nos han ido así que muy merecido descanso al almuerzo y entonces Orlenda ¿en qué momento llegamos? entonces yo y mi reloj son las dos de la tarde a las dos y media los esperamos por aquí buen provecho gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Estrategias didácticas innovadoras. Estrategias didácticas innovadoras. Vamos a ponernos en esa sintonía nuevamente porque lo que viene ahora es muy pero muy interesante. ¿Le gustó lo de la mañana? ¿Le gustó lo de la mañana? Yo creo que aquí repitieron. ¿Le gustó? Bueno, lo de la tarde que iba a ser en la mañana. ¿Le gustó? Creo que sí, porque veo que la misma persona vinieron para acá otra vez. Es decir, que aquí está lo bueno, ¿verdad? Para continuar, vamos con este estudio realizado por la maestra Andrea Suero titulado Experiencia de Gestión Innovadora, Escuela Cometas de Esperanza, Regional 08 de Santiago. Recibamos a la maestra Andrea con un fuerte aplauso. Bien, formalmente, buenas tardes. Vamos a hablar de calidad. ¿Quién de ustedes no les gusta ir a una institución donde los reciben con una sonrisa? Donde el servicio que usted va a buscar los recibe. Aunque hay circunstancias en que no se le puede brindar exactamente lo que fue a buscar, pero se le brinda un servicio de calidad. Y ahora va la otra pregunta. En las instituciones donde ustedes están, ¿cómo es el servicio que ustedes dan? Usted como persona, ¿cómo colabora con su compañero de trabajo para hacer que los resultados se logren? Bien, veo que todos brindan un servicio de calidad. Así necesitamos personas en la República Dominicana que guíen su dirección hacia la excelencia. Como el Isfodosu, que este es el octavo año en el que comparte las mejores prácticas para que todos nos enriquecemos de ella y podamos implementarla. O como Cometas de Esperanza, que es la práctica que les voy a compartir. Tomen el tiempo, porque estamos sobre el tiempo. Cuando falten dos minutos, levantan el celular y me dicen ya. Voy a hablarle un poquito de dónde está Cometas de Esperanza. Es una institución que está ubicada al lado del basurero de Rafay en Cienfuegos. Y nace con la misión de evitar la explotación laboral infantil de niños que trabajaban en el basurero de Rafay. ¿Alguno de ustedes ha estado en un basurero? Imagínense la basura cuando la dejamos a un lado y se hace esa agüita negra que lleve muchísimo. Pero allá hay toneladas de basura. El niño come de esa basura, viste de esa basura y duerme ahí entre la basura. Y se ropa con cartón y a veces el camión de la basura pasa por encima de él y quedaba ahí como otra basura. Contextualizando un poquito, porque este es el personal con que trabajamos para implementar esta investigación. Vamos a continuar. Nosotros implementamos un modelo de calidad. Este modelo de calidad coincide con el modelo CAF del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana y con el modelo del Premio Iberoamericano a la Calidad. Lo cual nos vino muy bien, porque cuando nos presentamos tuvimos excelentes resultados. ¿Continuamos? Voy a leerles un poquito el tema de la investigación. Tengo yo, mira toda como me hace enseña. Apunto para allá. Más alto. Más arriba. Más arriba. Espero un momento. Bueno, la investigación surge precisamente por eso. Por esas instituciones públicas que a veces vamos y nos vamos llorando o nos vamos con medio taquicardia. Porque cuando vamos a buscar ese servicio, no lo encontramos. Entonces, hay que hacer algo para mejorar ese servicio. Ya puedo, me da permiso. Listo. La implementación del modelo de calidad. Y el tema es el impacto de la implementación de modelos de calidad para el desarrollo del liderazgo necesario para hacer efectivos los resultados de los objetivos en el Centro Educativo Integral Cometas de Esperanza. Los períodos 2015-2022. Porque no es como una varita mágica. No se logra de la noche a la mañana. Créanme. Sangre y lágrimas. Esta investigación involucra primero un cambio de cultura organizacional. Cómo piensa tu gente. Cómo se comporta tu gente. Cómo sabe tu gente que debe atender a las personas cuando llegan a nuestra institución. Implica el nivel institucional. Cómo institución. Cómo te ve la institución. Cómo ven las personas el servicio que brinda la institución. Y en segundo lugar la asimilación interna de los líderes de las organizaciones públicas a nivel nacional. Qué piensan los líderes. Cómo los líderes motivan la calidad, la implementación de la calidad en el servicio que brindamos. Palabras claves. Recuerden, la que la voy a premiar. Calidad. Liderazgo. Estrategias. Personas. Procesos. Se la quito. Ya. Voy para atrás. Ok. Este es nuestro modelo de calidad. Que comienza con saber que las organizaciones estamos en un entorno. Que debemos conocer ese entorno. Y que debemos identificar nuestros grupos de interés. En nuestro centro educativo tenemos dos tipos de grupos de interés. El externo. El interno. El interno es el equipo de trabajo. Ese equipo que hace realidad el objetivo que buscan los clientes externos. ¿Quiénes son nuestros clientes externos? Nuestros estudiantes. Las atmaes. Las familias. La comunidad. El ministerio. Son nuestros clientes externos. Y lo que nosotros debemos saber. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué? Como decimos en Cometas. Para darles gusto. Porque tenemos que satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Luego que nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Tenemos un propósito que lo hacemos alineado a ese objetivo. Definimos una misión. Una visión. Unos valores que nos guían en nuestro trabajo en el día a día. Y luego ese liderazgo dentro de la organización realiza unas estrategias. Y que esas estrategias las ejecuta con personas, con recursos, con procesos. Voy a ir paso a paso y rápido para que nos dé el tiempo. Este modelo está englobado en lo que decía. La estrategia, los clientes, los procesos, los recursos. Trabaja en el centro el liderazgo. ¿Qué hace el liderazgo? Identifica el rumbo de la organización. Implementa esa misión, esa visión que debemos conocer todos. Luego, tenemos unas estrategias. La estrategia está en el centro, pero está apoyada igual por el liderazgo, los clientes, las personas, los recursos. Entonces, se elaboran unas estrategias partiendo de las necesidades del cliente, que es lo que quiere. Entonces, vamos a evaluar esa estrategia para satisfacerlo. Luego, trabajamos con los recursos humanos. Señores, la parte clave de una organización. ¿Qué hacemos con la gente? Las recibimos, las entrenamos, las acompañamos, las evaluamos, las reconocemos. A veces peleamos, porque no todo es color de rosa. Pero el amor sobrepasa y el objetivo que nosotros tenemos, eso no se negocia. Luego, tenemos unos recursos, señores, porque hay que hacer las cosas, aunque usted no... Si el cielo te cae en limones, aprende a hacer limonadas. No te quejes. No tengo papel. Bueno, haga algo, escriba donde sea, en el cartón, donde encuentre. Pero pasemos la enseñanza al niño. Entonces, hay que hacer unos... Hay que hacer una buena utilización de los recursos financieros, de la información y el conocimiento. No podemos ser celosos con el conocimiento. El conocimiento hay que compartirlo. Hay que... Porque si usted se queda con él, no va a ser el efecto en el mundo. Y hay que hacer un proceso de trabajo para pasar ese conocimiento y bien usarlo. Debemos cuidar nuestro centro. Nuestro centro es una escuelita. Fueron casitas que fuimos comprando a la comunidad y convirtiéndolas en aula. ¿Lo vieron al principio? No es la escuela tradicional. Y bueno, los recursos tecnológicos, que es hacia donde vamos las instituciones públicas. Tenemos que manejar los recursos tecnológicos y manejarnos de manera digital de la forma más correcta. Y los procesos. En nuestra institución tenemos tres grandes procesos. Todos tenemos esos tres. Los procesos estratégicos. Los pedagógicos. Y ahí es donde tenemos que hacer la fuerza y marcar la diferencia. Sobre todo este año. Que este año va a ser diferente. Yo pienso que este año va a ser de repunte para el aprendizaje de los niños en República Dominicana. Y luego están los procesos administrativos. Una certificación, una inscripción que van a buscar. Y ese servicio que brinda la oficina o la secretaria para apoyar los procesos pedagógicos y estratégicos. Miren algunos resultados. Ustedes ven esa gráfica. Siete años. Preguntándole a la gente si recomienda los servicios de Cometas de Esperanza a otra persona. Siete años, cien por ciento. Esa grafiquita, no es fácil llenarla. Implica que cada ser que entra a Cometas de Esperanza tiene que irse feliz. Satisfecho. Bien atendido. Y todo el equipo de Cometas de Esperanza lo sabe. Y apuntamos a tener ese 100 cada día. Recursos humanos. Las personas. El equipo de Cometas de Esperanza. Un equipo maravilloso. Dios mío. ¿Dónde hay? Tengo que tocar. Un equipo maravilloso. Que hace que las cosas sucedan. Son líderes que generan compromiso, colaboración. Que trabajan con la innovación, con el servicio. Que es organizado. Que sabe que lo que él hace le afecta al otro. Que si usted no hace lo que le toca, el otro no va a poder hacer lo suyo. Entonces, vamos a hacer cada uno lo que nos toca para que el resultado de la institución llegue, se logre. Y bueno, ahí hay una serie de ventajas competitivas que tiene el grupo, como la calidad en la educación, la calidez, señores. La calidad no implica rigidez. No implica maltrato. Implica hacer un buen servicio y decir la verdad con calidez. Voy rápido, Dios mío. Luego, la sociedad. ¿Qué opina la sociedad sobre el cumplimiento de las expectativas que tiene de Cometas de Esperanza? Siete años. El primer año. Nuestra meta era un 95%. El primer año logramos 98, 98, 99, 100, 100, 100, 100. Eso. Dicen que un papel lo toma todo. Pero eso implica un trabajo serio. Con compromiso. Día a día. Hacemos operativos médicos, vacunaciones, donación de ropa para apoyar a la comunidad. Resultados globales. Y voy rápido. ¿Quién está midiendo el tiempo? Yo les dije que tomaran. Ah, 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 bueno. Entonces, dentro de los resultados que tenemos, este es uno de los más importantes. Al principio les decía que habían niños trabajando en el vertedero de Rafael. Uno de nuestros grandes resultados, yo diría que es maravilloso, es que ya no hay niños trabajando en el vertedero de Rafael. Pedro Diep, ya no hay niños trabajando en el vertedero de Rafael. Pedro desde el principio nos apoyó cuando empezamos a incursionar en que fuera una escuela. Luego, esas estrategias que nosotros utilizamos en Cometas de Esperanza, las compartimos. ¿Recuerdan? El conocimiento que usted se queda con él y no lo comparte, no es tan útil. Entonces, hay que compartirlo a nivel nacional y a nivel internacional. La estructura de Cometas de Esperanza, mira Pedro, hay otra Cometas de Esperanza en Haití. Se llama Reina Sofía, está en la Tremblay. Tiene más de 350 niños con los que estamos trabajando también con calidad. Hacerlo bien, ¿te reconocen? Eso es buenísimo, señores. Miren, la Cámara Junior Internacional en el año 2017 nos reconoció con el premio al civismo activo por apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quiénes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Uno, dos, tres, todos lo saben. Muy bien, excelente, porque la institución que nos apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señores, no está alineado a tener un mundo mejor. En el año 2017 recibimos el Premio Provincial Oro a la Calidad. Sí, ya me hicieron tiempo. En el 2018 recibimos el Premio Nacional Oro a la Calidad por la gestión, por esa forma en que la gente a veces me quiere matar esas maestras, pero a veces son ellas las que me dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Ese ensamble y esa armonía que se logra cuando se implementa un modelo de calidad, créanme que es maravilloso. En el año 2019 recibimos de la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General Iberoamericana el Premio Contribuciones a la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en América Latina, como en un tercer lugar. Y en el año 2020 recibimos el Gran Premio Oro Nacional que otorga el Ministerio de Administración Pública a una institución pública del país. Algo que cuento con mucho orgullo, pero que también sé que cuesta muchos sacrificios, pero que también les puedo decir que es maravilloso y contagioso. Y después que usted prueba eso, no sé si quiere salir de ahí. En el año 2021 recibí, fuimos a Iberoamérica a representar a República Dominicana y trajimos el Premio Oro Iberoamericano. Señores, hay cuatro oros aquí en República Dominicana. Uno lo tiene Senasa, el otro lo tiene la Aviación Civil, el otro lo tiene el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que son instituciones que hay que visitarlas, que desde que usted se para en la puerta, usted puede sentir que hay ahí un ambiente tan agradable. Cuando usted solicita este servicio, usted recibe un servicio de calidad y el número cuatro lo tiene Cometas de Esperanza. Entonces, nosotros queremos pasarlo este premio, no queremos quedar con él, queremos pasárselo a otras instituciones, porque mientras más instituciones estemos brindando un servicio, tendremos una mejor República Dominicana. Voy a reflexionar ya al final que los resultados de esta práctica de impacto de modelos de calidad en el desarrollo del liderazgo necesario para hacer efectivos los resultados en el Centro Cometas de Esperanza, se recomienda a las instituciones públicas que apliquemos el modelo. Créanme que vale la pena. Muchas personas piensan que eso es mucho trabajo, porque es verdad. Esa gráfica, obtener ese resultado cada día, no es fácil, pero es maravilloso. Vale la pena implementar modelos de calidad que garanticen la excelencia y la felicidad de la organización. Esa felicidad con calidad, pero con calidez. ¿Saben por qué? Porque un mundo sin calidad ya no es posible. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Andrea Suero con su magnífica presentación. No solamente por la forma en que lo hizo, sino por lo que conlleva este trabajo arduo que ellos realizan con lo que es la niñez dominicana y de verdad es algo digno de imitar. Parece que se le olvidó algo a la maestra. Vamos a cederle el micrófono. Levante la mano al que le gustó más, el primero. ¡Pedro! ¡Ganó Pedro! ¡Dios mío! Esto tiene que terminar. Miren, señores. Allá en Cometas de Esperanza, que transformamos ahora el basurero de Rafael en un parque ecológico, tenemos 11 colmenas que están produciendo miel. Miel, Cometas de Esperanza. Entonces, transformando áreas del vertedero de Rafael en el parque ecológico y Cometas de Esperanza. Miel cosechada y envasada con todo nuestro amor para Pedro Diep. Porque donde había miel, ahora se produce miel. El aplauso que se sienta. Entonces, Andrea, quédate por acá. Vamos a aprovechar de una vez, si tienen alguna pregunta para Andrea, que está por aquí. Allá atrás, la maestra Epifania tiene una pregunta. ¿Tile 이쪽 a la palabra? Dice ella, la respuesta es que ya no hay más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ...que sienta la preocupación que tiene sobre los problemas que tiene el país. Entonces, llegué tarde y me hubiera gustado haber estado completa, porque ese trabajo lo hacía un poquito mi madre. Me recordé de mi propia madre, que era promotora social. Trabajaba siempre con el doctor Balaguer, trabajaba en diferentes planes. Y me gustó mucho. Muchas felicidades. En otro momento, quizás, en alguna ocasión me pueda ver completo el programa. Muchas felicidades. Disculpen. Hagan el aplauso. Creo que hay una persona apurada. Queremos saber si el conductor de una Cerebre Gris, placa 53, o la conductora, está aquí. Ah, que tiene que moverla. Gracias. Muy bien. Y no tiene una pregunta para Andrea. Ah, perdón, Sonia, fue que no te vi. Adelante, Sonia. Después le damos la oportunidad. Pues gracias. Primero las damos. Disculpen. Bien. Ustedes llegaron a la zona, observaron lo que había, hicieron como un diagnóstico. ¿Cómo captaron los niños con los que ustedes trabajan? Ellos llegaron, ustedes fueron, visitaron los hogares, en el mismo espacio, y de la edad que comprenden los niños con los que ustedes están trabajando en la actualidad. Actualmente tenemos niños desde 5 años hasta 18 años. Pero cuando comenzamos, voy a contar la historia rápido. La persona que fundó A Cometas de Esperanza es un español que lleva de nombre Oscar Faiz. Y él iba para Haití a ayudar niños en Haití, precisamente a construir esa escuela que vimos al final. Él vio en el periódico niños trabajando en el vertedero de Rafael y le pareció muy extraño ver esos niñitos y decidió ir al basurero. Entonces, se montó en un taxi y le dijo, lléveme al basurero. Cuando iba a mitad de camino, el taxista le dijo, mire, yo llego hasta aquí, yo para allá no me entro porque eso es muy peligroso. Entonces, él le dijo, mire, aquí hay copia de mi pasaporte. Si en tres días yo no aparezco, avise a la embajada española que salga a buscarme. Pasaron tres días y tres noches, el señor Oscar se quedó durmiendo ahí en el basurero con los niños que los encontró volando chichigua a lo que él llamó cometas. Entonces, salió, para que no lo vaya a buscar, la embajada española. Y interrumpió su viaje aquí en República Dominicana y regresó a España. Contó la historia al señor Gabriel Barceló, de Hoteles Barceló. Y junto con Fundación Barceló, regresaron y empezaron a comprar las casitas. Y, bueno, cuatro años después llegué yo y cuatro años después llegaron yo, Jaira, este equipo que está aquí observándome, fiscalizándome. Y son los responsables de estos grandes resultados. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Ceno Nuño, yo soy egresado de esta institución. Yo considero que no la voy a felicitar porque ya lo han hecho bastante. Y el trabajo que se ha hecho es maravilloso a nivel general. Lo que sí yo quiero es quedarme con su número. Yo estoy estrenándome como director en Tenares, en El Placer. Se llama La Comunidad. Excelente. Muy bonita, en la falda de la montaña. Mucha naturaleza, mucho cacao cerca. El equipo anda por aquí también, que se puede poner de pie. Un equipo maravilloso. Están invitados, están invitados a Cometas de Esperanza y a caminar la ruta Buzo. Ay, Dios mío, es que el tiempo se va. En el proyecto de huertos escolares que estamos haciendo en la escuela, que va a presentar la licenciada Leorelis, el 26, en el PH. Es una práctica que va a presentar. Nosotros las escuelas, se les da charlas sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible y luego suben al basurero. Caminan ese camino Buzo y siembran una flor. Estás invitado. Gracias. Espere nuestra visita por allá y también las puertas de la escuela están abiertas para ustedes. Yo sé que juntos vamos a hacer un gran trabajo y nos interesa bastante aprender de todo lo que ustedes están haciendo allá. Porque realmente nos interesa impactar de manera positiva la comunidad y la vida de los niños. Y pensamos que esa es la mejor forma de transformar la República Dominicana a través de la educación. Exacto. Y el aplauso para Wilkenia, que es egresada de Cometas de Esperanza. Es una niña 1-1 en esta institución, ¿verdad? Qué bueno saberlo. Esto es lo que se busca con estos encuentros. Este seminario de buenas prácticas. promover lo que hacemos bien con el propósito de que otras instituciones también lo puedan replicar. Porque todo lo que hemos hecho aquí es totalmente replicable en cualquier contexto, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos inmersos. Y qué bueno, enhorabuena que están aquí. Para continuar con las ponencias de esta tarde, vamos a llamar a la maestra Julia Pérez, quien nos trae un interesante tema titulado, Viajando por las ciencias sociales a través del arte. Una experiencia con estudiantes sordos. Muy interesante. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pero no podemos utilizar dos lenguajes a la vez. Yo puedo utilizar lengua de señas o puedo utilizar la lengua oral. Entonces, se lo voy a deber. Pero vamos a hacer algo. Vamos a pedirle que ustedes se pongan sobre sus pies. Sí. Sí, lo voy a necesitar ahora. Y vamos a ver cómo se dice hola en lengua de señas. En lengua de señas se dice hola, hola, hola. Y cómo se dice una palabra que es muy mágica, la palabra gracias. Vamos a ver, gracias. Bien, entonces, como decían, mi nombre es Julia Pérez, Julia Pérez de la Cruz, y trabajo en el Centro Cristiano de Educación para Sordos, en Santo Domingo. Ahí servimos a la comunidad sorda y para mí realmente es hermoso servir a esta comunidad. Soy parte de esta comunidad porque Dios me premió con un hermano sordo. Y al regalarme ese premio tan hermoso, me dio la oportunidad de conocer ese mundo maravilloso. Los invito. Lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde es mi práctica del año pasado con estudiantes sordos. Y se llama Viajando por las Ciencias Sociales a Través del Arte. Una experiencia con estudiantes sordos. ¿Veo que soy yo que cambio esto? Muy bien. ¿Hacia dónde? ¿Dónde es que vive? Ok. Me avisan. ¿Cambio? Muy bien. Pero mi presentación no está desde mi lácteo. Mi presentación la tiene ella. Esto es hermoso. De verdad que sí. Pasa que no voy a explicar. Bien. Entonces, ¿me la puede dar? ¿Devolver, por favor? Bien. Gracias. En el Centro Cristiano de Educación para Sordos, la puede pasar, nos encontramos con que los jóvenes, muchos de los niños que son parte de esta escuela, están sobre edad. Por eso yo me voy a referir muchas veces como los jóvenes. Los jóvenes no les gusta las ciencias sociales, porque generalmente ellos dicen que es una asignatura aburrida. Nosotros vimos la apatía que tenían ellos hacia las ciencias sociales e intentamos cambiar la realidad. Ellos decían que las ciencias sociales son muy aburridas y que hay que prestarle demasiada atención a un profesor que está haciendo lengua de señas, muchas veces de cosas que ellos ni entienden ni les interesan porque necesitan mucho contexto para poder vincular lo que están aprendiendo. Ellos dicen, a diferencia de las matemáticas, que es práctica y yo puedo trabajar con ella y puedo aprender y entender lo que está pasando. Y teníamos esa situación en la escuela, pero ¿qué pasa? Esa situación hay que cambiarla, hay que aprender de una forma distinta a ver la ciencia y cualquier asignatura que tengamos enfrente. Pásalo, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta buena práctica? 1. Implementar estrategia en el área de ciencias sociales que faciliten el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, aportando aprendizajes significativos. 2. Despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes por las ciencias sociales. 3. Desarrollar actividades artísticas y divertidas que le permitan a los estudiantes apropiarse de los conocimientos propios de su grado, o valga la redundancia, recordarlos en el tiempo y aplicarlos a la vida diaria. ¿Por qué digo recordarlos en el tiempo? Porque las personas sordas, con facilidad, olvidan lo que se les ha enseñado. Porque no tienen ese feedback que nosotros recibimos como oyentes. Entonces, ellos vieron ese tema, ese día, y nunca más vuelven a verlo. Entonces, eso hace que se les olviden las cosas que ellos aprenden, a menos que eso sea un aprendizaje significativo. Puede pasarla. Voy a pasar esto un poquito rápido para contarles más lo que fue la práctica. Ahí está la revisión literaria y me llamó mucho la atención esto que dice Candela y Benavides en el 2020, que la actividad lúdica es concebida como la forma natural de incorporar a los estudiantes en el medio que los rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, entender normas y el funcionamiento de la sociedad a la que pertenecen. Y realmente eso fue lo que intentamos hacer con los jóvenes con quienes trabajamos durante el año pasado. Pásenla, por favor. Tomando en cuenta todo esto, entonces preparamos la planificación para realizar la buena práctica. Adelante. Vamos pasando. La población fueron los estudiantes de quinto y sexto grado. Hicimos entrevistas con ellos y vamos a ver qué fue lo que sucedió durante ese tiempo. Y pasamos a la implementación de la buena práctica. ¿Quién me controla el tiempo? Ok. ¿De qué tiempo dispongo para saber a qué velocidad voy? Ok. Bien. Después que vimos el diagnóstico con las personas sordas, lo primero que hicimos fue ambientar el salón de clase. En mi escuela trabajamos con aulas temáticas. Es decir, los estudiantes son los que rotan por los salones de clase. Y mi aula temática era de ciencias sociales. Por lo que nosotros ambientamos el aula con banderas, mapas y todo lo que era alusivo a las ciencias sociales. Cuando hicimos esto, entonces pasamos al proceso de motivar a los sordos hacia el aprendizaje de la ciencia. Porque sabemos que donde no hay motivación, es muy difícil que se dé el aprendizaje. Pasamos a la motivación, haciéndole consciente de la importancia que tienen las ciencias sociales en la vida diaria. Y observamos que a ellos les gustaba el arte. Y dijimos, oh, pero por aquí es que va el asunto. Eso es muy importante. Cuando recibimos un grupo de estudiantes, debemos ver qué es lo que a ellos les motiva, qué es lo que a ellos les interesa. Y partiendo de ahí, entonces usted puede llevarlo a donde usted quiere. Entonces, lo que hicimos fue que a partir del arte celebramos las efemérides, Dramatizamos lo más que pudimos y utilizamos un versículo en el que nos apoyamos que aún sigue pegado y todos los sordos que pasan por ese salón de clase lo saben. Y es Filipenses 4.13 que dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los sordos tienen su cabeza llena de ideas de que ellos no pueden y de que ellos no saben. Y hasta que no se rompe eso en ellos, ellos no aprenden. Hasta que ellos no se dan cuenta del potencial que tienen, entonces cuando eso sucede se da el aprendizaje con ellos. Y así vimos que yo puedo aprender a leer, yo puedo aprender ciencias, yo puedo retener en el tiempo lo que he aprendido. Hicimos dramatizaciones del encuentro entre cultura, hicimos obras de teatro para la fiesta, vamos a ver más adelante sobre eso. Y utilizamos diversos recursos para manipular y ubicar países y continentes. Si yo solo me paro con una persona sorda y comienzo, como lo que estoy haciendo ahora, hablando, 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 entonces el sordo a sí mismo le pierde el interés a lo que está frente de ello. Pásalo, por favor. Este es el salón de clase. Esa es una clase ubicando en el mapa mundo y los continentes. Esa es un video. Ahora sí van a ver lengua de seña. Esa es la seña de continentes. Yo le estoy preguntando cuántos continentes hay. Y ellos los están ubicando. Esa vez trabajamos sobre el continente de América, básicamente. Ellos me están deletreando el continente, el nombre del continente. Y ahora van a ubicar en el mapa mundi. Él está ubicando a América. Ella está enseñando. Cuando nosotros trabajamos utilizando diversos recursos para que el que es visual pueda aprender, pero que el que es kinestésico pueda tocar, lo puede pasar, por favor. El que es kinestésico pueda tocar, el que es auditivo, y en el caso de ello, el que aprende por lengua de seña pueda también apropiarse de los conocimientos. Pero no solo eso, nosotros también utilizamos actividades manuales para poder desarrollar en ello que no solo sea algo que puedan verlo, no solo pueda ser algo que puedan verlo, sino que puedan ellos mismos involucrarse y trabajar con lo que están haciendo. Y esto no es solo para sordos, esto también lo necesitan los oyentes. También los oyentes necesitamos trabajar de esta forma para que nuestros muchachos puedan tener aprendizajes significativos. Este joven que está allá está explicando los países de América del Sur, donde ellos mismos, partiendo de cero, confeccionaron esas banderas que están ahí. Observando las banderas y observando solo la forma, ellos las confeccionaron e hicieron sus exposiciones de acuerdo al área del continente que le tocó representar. Pásalo, por favor. Bien. ¿Qué hicimos? Hicimos danzas. ¿Danzas de qué? Dramatizamos en lengua de seña todo lo que pudimos. Cada vez que teníamos la oportunidad, presentábamos a través de las artes. El día de la independencia, celebramos, cantamos la canción de Canto a mi Patria. Y qué bendición fue que alguien del distrito pudo verlo y luego calificaron y fueron y lo presentaron a la regional y después a la nacional y tuvieron esa riqueza de conocer cómo las escuelas pueden a través del arte también desarrollar las ciencias sociales. Yo tengo, páselo, por favor. Me dijeron que el tiempo se terminó. Pásalo, ese es un videíto de un niño sordo explicando. En lengua de señas. Y como aquí no saben mucha lengua de señas, solo se lo voy a presentar y voy a pasar bien rápido. ¿Cuáles fueron los resultados? Estudiantes que disfrutan mientras aprenden. Estudiantes que construyen aprendizaje significativo y desarrollan sus potencialidades y descubren nuevas habilidades y talento. Y también cuando entraron ahora al inicio del año escolar, podían recordar todo lo que trabajaron o la mayor parte de lo que trabajaron durante el año anterior. Porque cuando no conectaban solo con la seña, podían conectar con la actividad lúdica que hicieron referente a lo que trabajaron. Adelante. Entonces, las conclusiones, y no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero quería que ustedes vieran un video de ellos haciendo una canción en lengua de señas. Y yo entonces terminaría aquí, cortaría aquí, para que ustedes puedan verlos a ellos haciendo una canción. Puede pasarla, por favor. Antes le quiero dejar esa frase, porque ya con el video me despido. Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarle de la manera que ellos aprenden. Y eso lo dijo Ignacio Estrada. Nosotros podemos buscar la forma de que nuestros estudiantes aprendan. ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¿Me pueden dar el tiempo para ver el video? ¡Gracias! ¡Gracias! Y el final es hermoso, no se pudo presentar por cuestión de tiempo, pero de verdad que nosotros debemos creer en nuestros estudiantes y saber que debemos buscar formas diversas para nosotros enseñar cual que sea la asignatura que tengamos enfrente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Julia, por esta interesantísima experiencia. ¡Qué hermosa labor trabajar con esos jóvenes que no pueden escuchar, pero sin embargo, miren todo lo que pueden hacer! Y gracias a estos maestros que inspiran a nosotros seguir su ejemplo. Vamos a continuar con la última ponencia de esta tarde y para ello vamos a llamar al maestro José Alberto Jiménez Guava. Él nos va a presentar el tema, la promoción de los valores en la formación docente y en las escuelas del nivel primario. Un fuerte aplauso. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan, muchos rostros y seres humanos conocidos y acompañados en procesos de enseñanza y de aprendizaje. El marco temático que nos moviliza tiene dos vertientes, la práctica docente y la investigación. Y aquí solamente generaremos la identificación de algunos aspectos claves que sirvan de fundamento en el plano pedagógico y en el plano de la investigación. El tema es la promoción de los valores en la formación docente en escuelas del nivel primario. Consciente de que lo necesario no es imponer, dominar, transgredir, violentar. Entendemos que lo que hay que hacer es sensibilizar, concientizar y empoderar. Que la perspectiva de los valores ha de ser positiva. Y eso se dio en el clima de una asignatura llamada ética profesional. Continuaremos con algunas motivaciones que nos inspiran este trabajo de promoción de los valores. Las motivaciones van muy en la línea de las necesidades y las problemáticas que se dan habitualmente en la sociedad a nivel global en torno a lo axiológico. La axiología es la rama de la ética que se centra en los valores, más que en los antivalores. Pero por defecto, por negación o afirmación, nos dedicamos generalmente a pensar en los valores. Se trata de una experiencia situada con la participación de varios estudiantes. Seis estudiantes del programa de licenciatura de educación básica, segundo ciclo, en interacción a nivel de investigación con algunas escuelas, entrevistando a algunos estudiantes también de nuestros recintos en diversos programas, tanto en la licenciatura de educación física como aquellos orientados hacia la biología, la matemática o la educación inicial. Eso nos ahorra tiempo y ya nos estamos contextualizando y ubicando. Cuando el equipo de estudiante fue a la escuela, comenzó a darse cuenta que había preocupaciones en torno a la crisis de los valores, la pérdida de los valores, la transformación de los valores y la creación de nuevos valores. Entonces, por crisis, por pérdida, por negación o transformación, nace la búsqueda de una promoción. Y en ese sentido, entonces, hay varios elementos que nos sirven de apoyo y de iluminación. Por ejemplo, nos encontramos con la identificación o la valoración de lo que tiene que ver con lo ético. Y vamos a ver si podemos generar la presentación para entonces seguir avanzando. Pero lo que hemos dicho no nos sobra, sino que nos suma. No nos hace daño tampoco utilizar un plan B o C, porque entre maestros eso es común. O sea, la falla técnica no es una falla pedagógica, ni siquiera tampoco filosófica. Los filósofos tenemos de dónde sacar cuando faltan las letras en los cuadernos o en las presentaciones tecnológicas. O sea, la tecnología no es una diosa, sino un medio para llegar a los fines. Entre las motivaciones, ya le he dicho que tenemos alguna. Hacemos un repaso. La preocupación por la pérdida de la crisis de valores, la necesidad de ampliar la visión de lo asiológico en la formación docente, la solicitud de una sólida educación con valores en la escuela del nivel primario. El propósito general es propiciar la promoción de los valores en la formación docente y en el nivel primario desde la participación en una asignatura denominada ética profesional. Algunos propósitos específicos que comparto. Facilitar una socialización de diferentes puntos de vista en torno a lo asiológico, porque no tenemos total coincidencia. No hay una visión universal, absoluta, totalitaria, aunque hayan habido intentos. En torno a los valores. Reflexionar respecto al estado en que se encuentran los valores en la formación docente y en escuelas de nivel primario y contribuir a la identificación de alternativas para la promoción pertinente de aspectos asiológicos relevantes. Varios autores nos ayudan, pero mencionemos algunos. Por ejemplo, Hidalgo realizó un estudio con el objetivo de verificar el estado de lo asiológico con varios estudiantes de la comunidad San Martín de Porres en Santo Domingo y concluyó que es necesario fortalecer los valores y rescatar lo que se están perdiendo. Mejía asumió una investigación para referirse a los factores que afectan la degradación de los valores en estudiantes de la vega y estableció que la degradación asiológica depende de la composición familiar, la influencia del entorno, la inestabilidad, la conducta violenta, las prácticas cuestionables y los vicios. De la Cruz y Cuberas manifestaron en su estudio sobre el perfil de los valores en preadolescente que deben reforzarse la honestidad, la equidad, la responsabilidad y la cultura de paz para contribuir a un perfil de adulto con más sentido de transparencia, compromiso social y solidaridad. Eso es en el plano nacional. A nivel internacional, Jara indagó en Sudamérica respecto a la influencia de los valores en el rendimiento académico y a partir de su reflexión y de sus hallazgos logró comprender que hace falta un nivel más asertivo de orientaciones, informaciones y acciones acerca de los rasgos propios de la sociología. Ramos y López se dedicaron en Centroamérica y el Caribe a hacer un estudio longitudinal y afirmaron que deben priorizarse en una formación ética profesional los valores, dado que hay una crisis marcada, muy enfatizada en el desarrollo de la humanidad. Mi grande, a la solución a la formación docente, sostuvo que la dimensión ética de la profesión académica en la época global plantea un modelo de profesor pluridimensional que interrelacione la ciencia, la tecnología, la sociedad, haciéndolas portadoras de una cultura integral y que rehabilite los valores humanos. Ahí ya tenemos algunas referencias importantes que ya hemos tocado, hemos hecho alusión a los valores, hacia atrás y vamos hacia adelante. Ya mencioné los propósitos, ya mencioné algunas referencias a nivel nacional, a nivel internacional y en el enfoque conceptual varios términos fundamentales. La promoción, un conjunto de acciones, técnicas, métodos usados para lograr propósitos específicos tales como informar, persuadir y también esto se hace con el objetivo de obtener productos y servicios, según Thompson. Los valores, que consisten en una serie de facultades y capacidades de las personas vinculadas con sus características físicas, éticas, psicológicas, culturales y políticas. Así lo ubica Méndez. La clasificación de los valores, que hay varias clasificaciones, estas son algunas. Religiosos, espirituales, virtuales y útiles. Socioculturales, familiares, personales, materiales, morales, espirituales y universales. La jerarquía de los valores, que hay valores primordiales, y eso lo han ubicado como un asunto que tiene que ver con las necesidades y los problemas. O sea, el valor que se pone delante es aquel que está vinculado directamente con una situación. Es decir, si estamos involucrados en una cuestión de corrupción, entonces nos referimos mucho a la honestidad. Y entonces vamos haciendo una escala que priorice. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, sino que las necesidades, los problemas, provocan la jerarquía y la priorización de valores. Y la educación en y con valores. La educación en valores, que es una postura de la democracia liberal, no de la dictadura, de la imposición, sino de una visión abierta y de la colectividad. O sea, ahí tenemos algunas visiones importantes. Garza y Paliño nos dicen que consideran que la educación con valores es un replanteamiento cuya finalidad esencial es humanizar a la educación. O sea, la educación en valores, con valores y para los valores. Sin embargo, tenemos que tener un semáforo en amarillo de alerta para que no pensemos que la ética se reduce a los valores. Tiene que ver con principios, con virtudes, con criterios, con la dignidad, la libertad, la felicidad. Y esto tiene que estar presente en el marco de los valores. Como las personas no nacen sabiendo, sino que aprenden, y entre los aprendizajes está aprender valores, entonces los valores se van construyendo, se van forjando. Y se forjan más por lo que se ve que por lo que se dice. O sea, que el plano experiencial y testimonial marca lo que pueden ser y hacer los valores en la sociedad. Algunos aspectos contextuales y metodológicos. Ya mencionamos la asignatura, la licenciatura que es el foco, la asignatura de ética profesional, y la licenciatura en educación primaria, segundo ciclo. Seis estudiantes, como dicen algunas gentes, eso valen por cien. O sea, cada uno de estos estudiantes se movilizaron de manera tal, que varios de ellos entrevistaron a varios colegas en formación, a varios profesores, coordinadores y directores. El plano de investigación se sujetó a las entrevistas, y sobre todo el marco abierto. O sea, que estamos ante un trabajo pedagógico de investigación de enfoque cualitativo, centrado en percepciones, en opiniones, en interpretaciones, fue que los valores no se pueden someter totalmente al laboratorio, sino que tienen un nivel de complejidad del campo de la filosofía, la psicología, pero no son mentiras, son reales. Porque a veces la gente cuando no lo encuentra, los asuntos en numerito o los valores numéricos, entiende que se devalúa aquello de lo que se habla. Y hay una cantidad de estudiantes entrevistados, pienso que los pueden visualizar, que son detalles contextuales y metodológicos que sirven de apoyo. Seguimos entonces con otros elementos que nos ayuden. En algunas actividades formativas, porque como les dije, hay un pie en la práctica pedagógica y el otro pie en la investigación. En la práctica pedagógica hubo historietas, monólogos, debates, ensayos, simulaciones, sociodrama. Y ahí las escuelas están ubicadas, la entrevista ya fue mencionada, el corte de la pregunta fue semiestructurado, no siempre formal ni oficial, sino que se improvisaban algunas preguntas por la provocación del entrevistado o la línea y la secuencia conceptual del diálogo. Algunos aspectos que se toman en cuenta, puntos de vista respecto a lo sociológico, que se convierten en variables, el estado de los valores en la formación docente, en escuelas de nivel primario, y alternativas para la promoción de los valores. Aquí aparecen algunas reflexiones, pero no quiero recibir las presiones y los ataques, y quiero irme como a lo más esencial que no debe quedarse, porque ya anunciaron el tiempo que me queda. Voy a las conclusiones. A realizar una reflexión y facilitar un enfoque pedagógico, académico e investigativo de los valores, se ha constatado la centralidad ética de lo sociológico en el plano escolar y de la formación docente. Las ideas que se expresaron permiten captar que la negación, duda o afirmación de la sociología en la cotidianidad revelan las preocupaciones humanas porque se eduque con valores para propiciar así una sociedad más solidaria, justa, respetuosa y sobre todo más humana y humanizadora. Por otra parte, ha sido una constante entre estudiantes en formación y profesionales de la docencia, la afirmación de que los valores son esenciales, no circunstanciales, para impactar positivamente en el marco de la calidad educativa dominicana. A partir de esos planteamientos nos unen algunas recomendaciones. Fomentar los valores a través de actividades lúdicas y recreativas, sociodramas, juegos, producción, edición y socialización de videos, entre otras. Que aprovechemos más el hecho de que nos encontramos en la era de la información y la comunicación para sacarle ventaja al audiovisual en función de los valores. Dedicar más tiempo, esfuerzos y recursos para la investigación en torno a valores, antivalores y alternativas frente a la crisis y la pérdida de lo asiológico. Porque aquí la crisis y la pérdida es necesidad. Cuando no le falta algo tanto, que lo está buscando constantemente. Ustedes a veces dicen, pero tú dices que no te importa María, pero tú te pasas muchas horas del día hablando de María, o sea que sí te importa. Por crisis y por pérdida, los valores realmente importan. Y son consustanciales, esenciales, no son un accidente, no son una simple circunstancia, o una cuestión superficial. Todos los días estamos bregando, como dicen habitualmente en el lenguaje popular, con los valores. Estamos luchando. Tú me quieres, tú no me quieres. El amor está o no está. Ya se fue o cuando viene. O hay respeto y respeto. O tú no me respetas. ¿Por qué tanta indignación yo siento ante esta violación, ante este feminicidio, ante esta corrupción? O sea que los valores no solo se quedan en mi casa ni en el plano individual, sino que están abiertos al abanico de posibilidades sociológicas y antropológicas del ser humano. Propiciar un espacio para socialización de testimonios emblemáticos que inspire en una mirada al sentido y la trascendencia de los valores. Pocas cosas conmueven como los testimonios. Ustedes se pueden pasar mucho tiempo hablando de qué es la ética, de qué son los valores, pero de repente llega un testimonio, una experiencia y cambió su vida. Usted se siente otro, otra. A partir del testimonio del padre Juan, del pastor José, o de la pastora María, o una vecina del ambiente sencillo y simple que le comunicó algo que le pasó en su vida y cómo ella lo enfrentó. O sea que el testimonio llega más que las leyes en el marco de los valores. No es a fuerza de ley que los valores se van a hacer posibles, sino a fuerza de experiencia, de promoción, de conciencia, de que yo vea que eso es factible, viable y genera resultados de impactos sociales y educativos. De igual manera, focalizar la promoción de los valores en los contextos dedicados directos o indirectamente a lo académico, en proyectos, programas, que optimicen y prioricen todos los factores que se proponen a través de la ética desde una orientación positiva, innovadora y transformadora de la realidad. Y junto a esto, que las actividades que se realicen nos vayan clarificando. Porque a veces nos ocurre que tenemos, como habitualmente se dice en la vida popular, que tenemos un arroz con mango, tenemos todo mezclado. No distinguimos principios de valores, ni criterios, ni dónde va este, ni dónde va aquel, ni cómo se comunica este con este y cómo me hace más personas. Entonces, aquí, yo creo que hacemos buen término con estas palabras. Lo importante no es simplemente que usted diga que sabe de valores, sino sobre todo que los valores sean nuestros, que estén en nuestra identidad, no ocasionalmente, no vestirnos de trajes. Y ahora yo me he visto de la mentira y ahora de la verdad. O sea, tratar de acercarnos al ser con valores. Agradecemos al maestro José Alberto por esta interesante ponencia. Y con él a todos los expositores que en esta tarde nos han deleitado, ¿verdad?, con sus experiencias de buenas prácticas. Les invitamos a las expositoras anteriores a pasar por aquí para, si el público tiene algunas preguntas, las respondan y también para entregarles sus certificados. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, levanta la mano y Iván le entregará el micrófono. Julia, Andrea y el maestro Guava por aquí, por el centro, por favor, para entregarles sus certificados. Llamamos a la doctora Seferina, encargada del departamento de investigación de este recinto para que nos acompañen en la entrega de estos certificados a nuestros expositores. voy a leer uno para que todos se enteren de esta interesante información. El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Isfodosu otorga el presente certificado a maestra Julia Pérez por haber participado como ponente en el seminario Buenas Prácticas 2022, fortaleciendo la formación docente por una mejor educación. 14 de octubre del año 2022. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Por nuestra parte, este interesantísimo panel ha concluido. Esperemos que toda esta experiencia la podamos replicar en cada uno de nuestros ambientes. le invitamos a quedarse en este momento para la clausura del seminario a nivel general y la relatoría del mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos en el panel durante todo el día. Encantadísima de tenerlos por aquí. De verdad, muchísimas gracias. 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 Bien, vamos a esperar un momento que vayan concluyendo las demás dimensiones de trabajo para pasar al momento final de la clausura de este evento. Pedimos a Iván una musiquita de fondo, por favor. Gracias. 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 La clausura de este evento de buenas prácticas fortaleciendo la formación docente por una mejor educación. Gracias a cada uno de ustedes por su esencia en este evento. Gracias a todos por la constitución en la cultura presente. Qué bueno el poder tenerlos aquí en nuestra institución en este evento donde se han presentado sus experiencias. Vamos a un estudio para iniciar esta parte del evento. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Para cualquier actividad humana, la aceptamos. Gracias por ver el video. 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 Permítanme, la habilidad de la habilidad. que el divino maestro, de socialización de socialización de socialización de socialización de experiencia. y el desarrollo de este evento. y el video, y el precursor de la habilidad. en valores de la habilidad. aquí está en la habilidad. la habilidad de la habilidad. y la habilidad de la habilidad. y la habilidad de la habilidad.